Mala noche no Cada día una lucha si no te das la ducha Mala noche no La mañana está gris, no me siento feliz Mala noche no Y te ves al espejo y te sientes ya viejo Mala noche no Comienzo el laboro y te olvidas de todo Mala noche no Y te crees que hablas siempre con la gente decente Mala noche no Y te pierdes la estima si no encuentras la rima Mala noche no Te destruye el estrés y te olvidas de ser Mala noche no Estrés, estrés, estrés todo el día pero mala noche no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día pero mala noche no Estrés, estrés, estrés todo el día pero mala noche no Lo ves, lo ves todo el día Buenas noches Buenas noches a todos Hoy de verdad Por la emoción No sé realmente ni cómo darles la bienvenida Estoy emocionada porque La estrella que está esta noche en mala noche no Hace tiempo que no está en televisión Y hizo un pequeño huequito en su atareada agenda de trabajo Nos lo concebió a nosotros No, no voy a utilizar los concebidos adjetivos calificativos para nombrarlo a él Creo que con el solo hecho de decir su nombre está dicho todo Lo que sí quiero decirles Gracias por estar en Mala Noche no Gracias Juan Gabriel Muy buenas noches Muchísimas gracias Verónica por la bellísima oportunidad de compartir estas luces Toda la gente divina, preciosa Buenas noches Será una mala noche Ya jamás Cuidado No te vuelvas a cruzar por mi camino Y aparte de que me das pena Me das Lástima Y me da vergüenza y otras cosas muchas más De verte Me suplicas que yo vuelva contigo ¿Qué cinismo? Que me cuentas a mí que es tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas me lo sería de memoria Y ahora la llame que ya no quiero verte Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya Te aseguro Que te tengo que olvidar Y es que te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya no estar Yo te juro que te tengo Porque te quiero y te lo Y me da la gana olvidarme Pero no me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre Siempre mientes Y vuelves a mentir Siempre Que me cuentas A mí que es tu historia Si me buscas ¿Cómo está la situación? Es porque me conviene Lo que digas me lo sería de memoria Y ahora la llame que ya no quiero verte Porque te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya Te aseguro Que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya no estar Yo te juro Que te tengo que olvidar ¡Ay, no más! Gracias Gracias por estar aquí Vamos a comerciales Regresamos ahorita Y después platicamos Me dejaste con cara de tonta, Lil No, mi reina Usted nunca podrá tener una cara de tonta No digo, sí Más o menos seguido la tengo Cuidado Me la quedo Cuidado, cuidado, mi reina Una cara bonita No se olvida jamás Por eso Cada persona que a usted la ve La tiene que recordar con mucho cariño ¡Ay! Que usted quiera poner cara de tonta Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Bueno, no la tiene Pero luego se me queda Cuidado Se me planta allí Que no desaparezca Juan ¿Qué? ¿Cuándo aparece Juan? ¿Cuándo Alberto le da vida a Juan? En 1971 ¿En 1971? ¿Ahí inicié tu carrera? Sí Como Juan Gabriel Ajá Pero ella había trabajado antes en Ciudad Juárez como Adán Luna ¿Como Adán Luna? Adán Luna ¿Y ese nombre? Pues un día que trabajé en la televisión en Ciudad Juárez En el programa de... Ya no existe Del compadre más padre Raúl Loya Ajá Una persona súper divina que conservó su amistad Mi respeto y mi cariño siempre En Ciudad Juárez En Ciudad Juárez Chihuahua Una vez así de prisa me dijeron ¿Cómo, cómo, cómo te llamas? Y pues el nombre más fácil y primero fue Adán Adán ¿Adán qué? Pues Luna Podría haber dicho otra cosa Sí, la luna La luna El sol Por cierto, hace poquito hubo un eclipse ¿Sí? ¿Sí lo viste? ¿Y tú sigues la onda del eclipse por lo de la dieta y todo eso? No, no, no ¿Tú crees en eso? Hubo un eclipse Pues porque dicen que afecta mucho al ser humano ¿Y sí? ¿Sí tú crees en eso? Pues sí, yo esta vez no pude dormir ¿De veras? No, le eché la culpa Bueno, dice... Hay gente que dice que sí, de verdad afecta Sobre todo al agua, afecta mucho la luna, ¿no? Pues sí, porque atrae Atrae el mal Atrae el agua ¿Qué signo eres tú? ¿Usted cuál es? Yo soy Libra, no, Dios mío, de los malos espíritus Es el signo más bonito Libra ¿Sí? Yo soy Capricornia Capricornio, de diciembre Del 7 de enero Del 7 de enero Sí Bueno, vayan apuntando Yo soy del 19 de octubre ¿Del 19 de octubre? ¿Le digo año y todo? No, ahí muere ya Las mujeres tienen tres edades ¿Cuáles son? No te las sabes No, no La que dicen La que representan Y la que tienen La de verdad ¿Por qué será que nunca decimos O nunca queremos decir la edad? Y la realidad es que La edad es un estado de ánimo ¿Sí, no? Es un estado de ánimo Yo a veces ando tan cansado Que me siento como de 178 años De verdad Ya ves que te sientes muy bien Y a veces me siento de 14 ¿Cómo de qué edad estamos esta noche? Si yo tengo 38 años ¿De esta noche? ¿Sí? No, esta noche estamos de 20 De 20, baby A bailar el triste Comienza la noche Y de verdad esta sí No va a ser una mala noche Pero para nada Tiene que ser una súper noche ¿Tú te acuerdas Cuando nos conocimos, Juan? En 1972 Fíjate nada más Ay Ay Estamos embarazada ¿Estaba embarazada? No, ¿verdad? No, todavía no Todavía no Todavía no Y estaba yo viajando para Venezuela Y tú también ¿Cuándo fue que tuviste a Cristian? A Cristian en el 74 nació Entonces, tú sabes, también volamos a Caracas Ajá Porque yo me acuerdo Yo tengo unas fotos contigo Sí Que estabas embarazada Pero yo me acuerdo La primera vez que nos vimos Fue en 72 En el 72 Lo de las fotos Lo de las fotos Sí Nos encontramos y ahí Ay, yo no conozco Caracas Yo tampoco conozco Caracas Vamos a pasear Sí, nos sacamos fotos ¿Te acuerdas? Muy bonito Muy bonito En el monumento No me acuerdo Pero muy bonito Conocimos Venezuela juntos Por primera vez los dos Y viajamos juntos en ese avión Y íbamos totalmente Desconocidos de ese país Y la verdad que lo disfrutamos juntos Sí Un país maravilloso Y su gente Cuando todo no existía Ni Verónica ni Juan Tampoco Realmente, ¿verdad? Y fue muy agradable Conocerte y saludarte Y después verte Tremendamente Grande Y ya me están regañando Porque ya quieren Que te vayas a cantar ¿Quieres que te cante? Cántame lo que tú quieras Pues ahora sí Que mira Hay tanto material Y hay tanto de qué hablar contigo Y hay tanto que cantar Que la que tú gustes Ok, bien Bienvenida Y bienvenido este mariachi divino Al programa de Mala Noche Arriba Juárez Arriba Juárez Hola, guapo Gracias por estar con nosotros Adelante Probablemente ya De mí Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres Todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres No encuentres nada extraño Y seas como quiero Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Y es que se me volvió Olvida Que solo yo Jamás Me cansaré De ti Jamás Podré decir Adiós Porque un adiós Porque un adiós Se me olvidó Porque un adiós A un amor Cuando en verdad Se ama tanto Como yo Te amo Así Te quiero Tanto corazón Y diez luz Sabes Que nunca Yo me cansaré Me cansaré De amarte Así Jamás Me cansaré De ti Jamás Jamás Podré 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 Que un adiós Se me olvidó Se me olvidó A un amor Cuando en verdad Se ama Tanto Como yo Te amo Así Te quiero Tanto corazón Y diez luz Sabes Que nunca Yo me cansaré De amarte Así Amor es amor Y amar es amor Que ver Es amar así Es amor Y es amor Decir de corazón A corazón Cuántas cosas Han Pasado corazón Desde que tú Te fuiste Sabrá Dios Cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber De ti Jamás Y yo seguí Esperándote Mi amor Y sin saber Vos qué No volviste De que ni te acuerdas Se me olvidó Que existo Pero hasta allá Donde tú te encuentras Te ha de llegar Y mi olvido Cuando sientas La sensación Y te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder Quiero cenar No darás Que ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo Prometo Sería de este No volver a molestarte Y andar tocando Tu ventana Para hablarte Duerme tranquila Que ya no vuelvo A molestarte Un sandwich Con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando Poco a poco De olvidarte Por tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Es lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz Me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con todo tu amor Y que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Música Por tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Con lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz Me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con nuestro amor Y que te quiera Pues tú mereces Pues tú mereces Tú y yo Ya no te haré Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido Que ya no vuelvo a molestarte Y andar togando Y andar togando tu dentara Para adelante Duerme tranquila Que ya no vuelvo Y que ya no vuelvo A molestarte Salud ¡Bravo! 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 Maestro ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento de estar aquí ¿No puse un micrófono? No, a mí no Tengo una voz muy potente Ay Podría cantarnos una canción Un trayecto La de ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? ¿Cállate un amor? Señor Eduardo María Es el autor de muchas canciones muy bonitas ¿Cómo de qué va nuestro amor? Y aquí hay una canción tan bonita Que cantaba Manuel Maestro Es el amor de Y resulta que Que te quiero Que te quiero Que te amo Aunque no quisiera Me llevo mis alentros Ahí donde la sangre Se vuelve prima Vale Hay que presumirle Yo tengo yo Un amigo Hay que presumirle Yo tengo yo Un amigo Muy Aparte de ser muy amigo Muy inteligente Muy buen autor Y no cualquier autor Tiene el privilegio De que tú le caes ¿Cómo? Digo que no cualquier autor Tiene el privilegio De que tú le caes Solo es cantarla Por ser al tredo Y a mí esas canas Yo quisiera que me regalara Un tono de Para realizar Mi sueño Lo que haré Por donde empezar ¿Cómo? Realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Que ya no sé Quién soy De donde De tu y tu y Desde que te lío Mi identidad te lío En mi cabeza estás Solo tú Y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me hacerás De mí Enamórate Mira que Te enamores Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Eso quiera El día que De mí Te enamoré Tú Voy a ver Por ti De una vez La luz Y me desaté De esta soledad De esta soledad De la esclavitud De esta soledad De esta soledad De esta soledad No, le mandamos un beso con todo respeto. Bienvenido, Maestro Bebera. Es un gustazo que esté con nosotros. Gracias. Ha sido de verdad maravilloso haberlo conocido porque hemos tenido bastantes experiencias dentro del terreno musical. Hemos trabajado durante muchísimos años. Muchísimos años. Y muchas canciones. Y muchas experiencias. Muchos saberes. Muchos arreglos, muchas experiencias. Sí. Muchas cosas bonitas. ¿Es fácil trabajar con Juan Gabriel, Maestro? Es una pregunta muy difícil. Es muy fácil trabajar con Juan Gabriel. Es muy fácil trabajar con él. Y es muy difícil trabajar con Juan Gabriel. También al mismo tiempo es muy difícil. Hay una gran exigencia. Una gran exigencia en todos los órdenes del quehacer profesional. Al lado de él es un gran artista. Exige mucha disciplina. Él es muy disciplinado. Y por ende nosotros tenemos los que trabajamos con él. Hay que exigirnos también estar en continua evolución, en continuo desarrollo. Estar muy atentos a todo lo que de él sale, de él emana, para poderlo interpretar y para poderlo resolver. Si usted como compositor y como músico, ¿cuál es la canción de Juan Gabriel que a usted más le gusta? Bueno, me gustan mucho de él, desde luego. Yo le tengo una... independientemente del cariño que el ámbito, en el terreno personal le tenga. Le tengo una gran admiración como hacedor de música. Una gran admiración a él. Está aquí presente. Se oye mal que esté diciendo todo esto. No, la verdad es que es... Que a mí particularmente les tengo un gran cariño, como jamás me cansaré de ti. Es una de las canciones favoritas mías de Tiremos de la mano. En fin, hay muchas, hay muchas canciones que... Yo les tengo un grato recuerdo, un grato cariño. Desde luego no tengo dinero, fue la primera con la que... No tengo dinero. Sí, es la primera. ¿Para que veas que yo empecé diciendo la verdad? No, yo, pues yo también. ¿Y usted me va a decir que yo no me he dicho que lo tengo? Hay una llamada bien importante, bien bonita para ti, Juan, seguramente. ¿La tenemos por dónde? ¿Aquí? Ah, ya, ¿podemos hablar? Hola, bueno. ¿Sí, probando? ¿Sí? Lucía. Lucía, ay, mi reina preciosa. ¿Cuánto tiempo llevas embarazada, mi reina? Lucía Méndez, ¿cuánto tiempo llevas embarazada? ¿Quién pregunta? Estoy preocupado. Estamos todos. Estoy preocupado porque, este, ya, ya mero. Ya mero. Sí, ya mero, Lucía. Ya mero, bueno, muchísimas preguntas. Ya te le doy. Y gracias, quiero felicitarme mucho al primero con gran éxito. Gracias. Vamos a tener tres triunfadores, a tres pequeñones, y a tres lados, el viejo, María, el marzo, María, el marzo, y a tres figurotas. Y, sobre todo, felicidad, mi futuro compadre, porque me lo va a ayudar. ¿Cuándo? El 26 de enero, ya quedamos en que me va a ayudar a mi hijo. Ya le he dicho todo, invitan al reventón, ¿no? Lo invitamos al reventón, totalmente. Además, pues, imagínate, con esta estrellota, ojalá que te haga muy buena suerte a mi hijo. Uy, seguramente. Yo siempre he sido un compositor que en todas las carreras discográficas siempre ha tenido mucho que ver. Oye, Lucía, ¿cómo se llamará el retoño? Pues, si el niño se llamará Pedro Antonio. Pedro Antonio. El retoño de Diana Salazar, dice. Dice que el retoño de Diana Salazar. ¿Cuál dijiste tú? No, dije, el retoño, ¿cómo se llamará? El retoño. ¿Cómo se va a llamar? El pequeñuelo. El bebecito. El bebecito se va a llamar Pedro Antonio. Si el hombre se va a llamar Pedro Antonio, y si es mujer, pues, Lucia Leticia. ¿Cómo? Lucia Leticia. Lucia Leticia, por supuesto. Igual que ella, ¿verdad? Tú y mi hijita, este, pues, que te salga muy guapo. Y si no te sales, no te preocupes, después lo componemos. Yo te digo cómo. No, pero yo quiero decir... Es más, los llevamos juntos. Te mandamos un beso muy grande. No, yo quise decir que te salga muy guapo. Sí, yo también. Y el hombre. Yo dije que si no le sale, después lo componemos. Primero tiene que ser niño. Después lo componemos. Después es hombre. No pasa nada, ¿eh? Y si es mujer también. No, no. Yo te digo, al cabo, podemos ir juntas, fíjate. Tú ya sabes, ¿no? No, te mandamos mil besos, Lucia. Te mandamos muchos besos, mi reina. Muchas gracias. Ya duérmete, mi reina. Te hace de hoy estar desvelándote. No, no te duermas y falta todo. No, falta todo. No fúmes, eh. No fúmes, Lucía. Gracias, mi reina. Por unirme en la telenovela. Sí, te di fumar en la telenovela. No fúmes, eh. Que coma verduras, que no coma carne, dile más. No, bueno, es que cada persona se muere como le gusta. Degáñale todo. No, mi reina. Duérmete temprano. Este, cuídate mucho. Cuídate mucho porque... Pues, Lucía, nada más tenemos muy pocas, ¿verdad? No, mamá, más bien, nada más tenemos una. Le mandamos un beso muy grande y gracias por llamarnos. Gracias, quiero un beso. Gracias, quiero un beso. Gracias, quiero un beso. Un beso, de veras. Y al contrario, también, Juan, muchas gracias por mi... Un alma de pena, que está muy bien. Y, pues, compadre, nos veremos muy pronto. Un beso, Vero, y que sigas igual de tu palabra. Muchísima suerte y que sea con todo el bien del mundo y con todo el placer para ti. Gracias. Un beso, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Va, mi reina. Va. Va. Qué linda. ¿Ves? Sí. Qué linda. Unos patachonos. Por eso están donde están. ¿Verdad? Y cómo están. ¿Dónde estamos y cómo estamos? Díselo. No, bueno, digo, está ella en un lugar muy bonito y está muy bien. Muy bien. Muy bien, saludable. Porque es el estado más saludable, ¿verdad, maestro? Sí. Cuando están embarazadas. El estado interesante. Es el más sano. Sí. Es el más sano cuando están inmunes. ¿Por qué le llamarán, maestro? Y estado interesante. ¿Interesante de qué? Pero también porque le dicen. Por el interés que hay o qué. Me voy a aliviar. ¿Por qué? Si es cuando están más sanas. Si no están enfermas. ¿Verdad? No, no. El estado pleno de la mujer. Claro. Sí. ¿Cómo se lo que digo? Oye, mi vida. Ya pasé por eso. Sí, la verdad que sí. Lo disfruté muchísimo. Y tú tienes dos niñas. Nada más. ¿Ya no quieres tener más babies? Pues yo quiero tener dos niñas. Lo que pasa es que no sé cómo hacerle. No, bueno. Sí sé cómo hacerle. Vaya la forma. Sí sé cómo hacerle. Lo que pasa es que estoy trabajando. Ay, pues cuando salga, Verón. Ya me voy. Cuando salga, maestro. Cuando empiezo a decir estupideces. Me voy. Sigue cantando. Ya me voy. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Te necesito, me haces falta, para ser feliz. No quiero ser una aventura, quiero ser de ti. Yo quiero ser tu amor, te puedo hacer feliz, pero parece que no quieres tú. Yo te propongo que me des una oportunidad, pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más. Yo puedo esperar, pero es mi corazón, que está desesperado, desesperado. Vida mía, te necesita un corazón, que está sediento de un amor, y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón. Tú puedes comprobar, si es mentira o es verdad, tan solo acepta mi propuesta, yo sé que es verdad. Te puedo asegurar, de que mi corazón, al tuyo ningún daño causará. Vida mía, te necesita un corazón, que está sediento de un amor, y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón. Es muy bello, porque yo nunca he cantado estas canciones, maestro. Yo, yo, es la primera vez, y es una buena oportunidad, una buena ocasión. Esta canción que voy a cantarles, se la escribí a un indidente de mi tierra, de Parácuaro, Michoacán. Él ya murió, y le cantaba esta canción, porque resulta que él estaba muy enamorado de una señora. Ya, los dos, grandes, mayores. Como era compadre de mi mamá, pues, tenía mucha confianza, y le tenía mucho cariño. Para José, yo sé que me estará escuchando, porque las gentes mueren cuando uno deja de pensar en ellas. Y yo siempre pienso en ti, José. A ver si te acuerdas. Es más fácil esperar, que tú me quieras. ¿A que esperes que algún día yo te vea? Yo daría toda mi vida, por mirarte, por mirarte, y mi muerte, porque un día me quisieras. Tú puedes ser la luz de mi camino, prometo estar contigo hasta que muera. Simplemente solo dame una esperanza, que yo sin verte. Te daré mi vida entera, amor del alma, en el silencio de mi oscuridad, te veo. Eres linda, eres buena, eres santa. Amor del alma, que me importa si jamás he de mirarte. Es más fácil esperar, que tú me quieras. Es más fácil esperar, que tú me quieras. Amor del alma, amor del alma, amor del alma. 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 Amor del alma, amor del alma, amor del alma. 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 Decir que me pierdo mucho y que ese amor que usted siente Me nace del corazón, me nace del corazón Decirle que usted vivir, que no se vivir sin usted Que no se vivir sin usted, disculpe que usted diga Pero es que no puedo dar, este amor me calcina Me nace del corazón, mi corazón me domina Y usted me ha enamorado, yo quiero decirle mejor Que no hace poquito tiempo, sintiendo esto por usted Y quiero ver en su lado, el amor ya va a vivir Tomarla de beso en vez, estoy muriendo de sed Y quiero sentir su vez, su imagen en el frizz Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su voz, decir que me quiere luz Y que ese amor que usted siente, me nace del corazón Me nace de él, me nace del corazón De usted me ha enamorado, yo quiero decirle mejor Que no hace poquito tiempo, sintiendo esto por usted Y quiero ver en su lado, el amor ya va a vivir Y quiero ver en su lado, el amor ya va a vivir Tomarla de beso en vez, me estoy muriendo de sed Y quiero ver en su lado, el amor ya va a vivir Y quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su voz, decir que me quiere luz Y que ese amor que usted siente Me nace, me nace del corazón Como dijo en distrable, thank you very much No escuta Porque después de la primera discusión hay muchas más Y hoy terminamos Lo discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede O que me vaya Porque no puedes evitar Que yo le quiera Es más, le amo Y no me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios que no Que no, que no Que no, que no me acuerdo Tan solo sé que le encontré Y que me enamoré Que hoy le quiero Es más, le extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo San Miguel Y no te amo Donửa Tuve la culpa, fue mi error Y no, mi error No, mi error Por no decirte francamente que Y me투 de la culpa Hoy que estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Hoy que estoy contigo Se cambio mi vida A un mundo divino Lleno de alegrías Tú eres el amor Que yo esperaba Lo que tanto había soñado Y cuando llegaste tú Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por haber nacido En el mismo siglo Tú y yo Por habernos conocido Por habernos encontrado Por ser tan feliz contigo Por estar enamorados Porque ahora estás conmigo Porque ahora estoy contigo Yo le doy Gracias a Dios Padrísimo cantar Canciones que yo no había cantado ¿Y por qué no las cantas Juan? Pues ya ves que ahorita casi tampoco puedo cantar Digo que ¿por qué no cantas esas canciones? Ah, bueno porque Las cantan otros intérpretes Y yo respeto mucho lo que otros cantan Aunque sean mías, ¿verdad? Pero es un momento bello Un momento bello Para poderles cantar a la gente Que nos está viendo en sus casillas Además disfrutar de ver las canciones Que nunca disfrutas tú tampoco Y la gente que está aquí también Guapísima Igual en noche Este público divino Que está aquí La verdad es un público Queridísimo Desgraciadamente Que se quedaron muchas personas afuera Querían entrar Pero pues El estudio es muy pequeñito Lo volvemos a repetir Les pedimos mil y una disculpas Todos te querían ver ¿Por qué será? Pues que así no me ven De veras tú casi ya ves que hay poco Pues no, ni televisión Ni haces mucho México Pero yo quiero hacer Un evento masivo aquí Tengo muchísimas ganas De cantarles mejor De lo que estoy haciendo ahorita Pero tú sabes que he tenido mucho trabajo Tengo muchos ensayos Y bueno, estoy con mucho cariño Ustedes no se fijen Si estoy afónico o disfónico No tiene nada Está buenísimo Ni afónico ni disfónico Hay muchas peticiones La familia Sandoval del DF Felista Juan Gabriel Dice que cante Debo hacerlo, por favor Rita Martínez Voy a hacer un playback ¿Verdad? De Debo hacerlo De lo que tú quieres Está así Está muy fuerte esa canción Debo hacerlo, querida No vale la pena Además no piden de a una Piden de a tres y cuatro y cinco Rita Martínez Está así Hay que pedir Hay que pedir El que no pide no merece ¿O qué dice? Porque no dan los residuos ¿Qué? ¿Cómo es eso? El que no trabaja Derecho a comer no tiene ¿O cuál dices tú? No, yo decía otro Pero bueno, ese está muy bueno también ¿Cómo no? Familia Becerra de Tepic Que cante Ciudad Juárez Germán Marroquín de Tepic Felista Juan Gabriel Y que dice La diferencia Ya lo sé que tú te vas La farsante Popurrid de Luis Alcadaral Mira, aquí también dice Que te felicita Sí, claro Bueno, yo no digo el mío Para que no digan Ay, se está felicitando Ella también sola Gabriela Mancera Felicita mucho a Juan Gabriel Que canta muy bien Que tiene unas composiciones Muy buenas Necesito un buen amor Dice ella Ay, ya luego 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 luego, ¿verdad? Cosas mexicanas tremendas Marta Leticia Rodríguez de Tepic Un abrazo y un beso Juan Gabriel Felicita al programa Y que cante No me vuelvo a enamorar Virginia Zacarías Juan Gabriel, querida Que no nací para amar Siempre en mi mente Para el señor Sebastián Y Rebeca Zacarías Bueno, hay muchas peticiones Sí, no me dejes Esas hojitas ¿Todas? Digo, de las canciones, ¿no? Sí Para cantarles un cachito Cuando menos ¿Ah, sí, de veras? Claro O sea que tenemos Nosotros Cantarles Ay, qué positivos ¿Por qué te tiras? Un duro No, mi hija Es que no me gusta estar roto ¿Te criticas tú solo mucho? Sí ¿Por qué? Porque soy muy positivo ¿Sí? ¿Eso ser positivo? Claro Cuando te ves en la televisión Y dices Qué bien me veo O qué mal lo hice O qué ¿Qué dices? ¿Qué te dices? Cuando yo me veo en la televisión Pues si lo hice bien Que puede Pero digo Híjole Podría haberlo hecho Peor Y qué bueno Que me salió bien No se puede hablar en serio Con él Se los digo sinceramente No se puede hablar en serio Porque siempre está bromeando Tú me inspiras ¿Te inspiro a la broma? O sea que te estás riendo de mí o conmigo Dímelo ya claramente Contigo mi vida Contigo Ok Señorita Virginia Garcés Un saludo al programa A Juan Gabriel Que cante querida Y estamos viendo un video tuyo De 1970 Y que Estoy igual Estás mejor Igual de 1972 Diez sonrisas y un mal gesto Mira Mira don Paco mal gesto Adorado Mi maestro Mi jefe Mi patrón Del comienzo de mi carrera Lo recuerdo con tanto cariño Y con tanto respeto Y creo que no nada más Mira que sonrisa Que estoy ahí Con sus canciones Que son ya un éxito Su primero No tengo dinero Bienvenido Mucha suerte Y adelante Gracias Ay voy a cantar A ver si canto bien ¿Qué sientes en este Juan? Estaba muy chiquito Ay Ya aparecí otra vez allí Mira que jovencilla Pero de veras Que no has cambiado mucho ¿Verdad? Que no no No, no, no ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? No No se puede hacer Ese truco De hacer un poco el video Frenarlo Y ver a Juan Gabriel ahora El wiper ¿Pudiera ser? Bueno vamos a ver Si ellos pueden Pueden Aquí en México Todo se puede Todo se puede Lo vas a tener ¿Verdad? Acá todo lo que quieran No se ve mal Por favor Ahí estoy Mira ya Estoy bien o estoy peor No estás Estás igual ¿Verdad que no ha cambiado casi nada? A ver ¿Verdad que no? Van a poner así Como dice ¿Sí? ¿Sí? Es que se apuren Si no Ojalá que no lo logren Señorita Virginia Garcés Un saludo a Juan Gabriel Que canta querida Pero uno Donde esté más cerquita Juan Gabriel ¿Ves? Estás mejor Estás mejor ahora ¿Verdad? ¡Estás mejor! Todos de acuerdo conmigo ¿Qué quieres? Muchas gracias Por ese positivismo Tú eres positivo Yo sí Inclusive cuando tienes algún problema ¿Cómo haces para enfrentarlo? Cuando te olvidas del problema ¿Te acuerdas o eres de esos rencorosos Que dices ¡Ay! ¿Cómo me acuerdo de aquello? Mira yo Creo que no hay problemas No Hay gente problemática Entonces A un lado ¿No? Bueno Cuando uno no No se lleva O no se comunica bien Con una persona Porque no es positiva Porque no tiene buena energía Lo mejor es Respetar ¿Verdad? Y retirar Y retirarte Exacto O realmente Si te interesa tanto la persona Puedes insistir ¿Verdad? Sí Hasta Ganártela Fíjate que eso es verdad Porque hay veces que de repente dices ¡Ay! Me cae mal Fulano O Zutano No sé Una persona cualquiera Y de repente cuando la tratas Y tratas de De que te caiga bien O de que te entre como amistad O como O como gente que Que puedes aceptar tú Si la conoces un poquito A veces hablando un poquito Te identificas bien ¿No? Y muchas veces Hay gente que ni en la piel ¿Verdad? Ni en la piel Saludas y dices ¡Ay! Sí, pues es que tienen Una mala energía O tienen muchos problemas Y vienen despidiendo Esa energía negativa ¿Ves? Mi mamá dice que estoy loca Es cierto Yo no puedo sentir a la gente En la piel Le digo Sí mamá Yo siento cuando me agarran Y no me gusta eso O me gusta mucho Cuando me agarran Sí La mano Es que ya estaban aquí Atacadas de la risa Las oí Sí Carmen Martínez De Ciudad Nezahualcóyotl Juan Gabriel Estás más guapo Que nunca ves Mira Hasta que te conocí Que le cante Rubén Estrada Que cante Solo sé que fue en marzo Y el día que me acaricies Lloraré Dedicadas a Yadira de Rubén ¿Cómo no? ¿Tiene dueño? Sí ¿O es apellido? Yo no sé La verdad De Rubén Familia Albarrán Hernández Les admiran mucho Y un beso al señor Juan Gabriel Hasta que te conocí Y aquí nos vemos una vez más En otro video De 1973 En el programa TV Musical Me libré de una canción Solo sé que fue en marzo Ella tiene tu amor Quiere dar su calor Y dejarlo No deten Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiero Lo bonito es que ahí todavía tenía mi mamá Por eso tenía Mucha seguridad De... ¿Verdad? La veré De mi vida ¿Tu mami te acompañó alguna vez En algún video Al programa? No No Nunca ¿No? Se pone nerviosa Se pone nerviosa Sí Tan linda Uy ¡Mira! Madre mía Con pelo largo Pues sí Ahora se está usando La moda Y corbata ancha Té musical 1973 Ese programa fue maravilloso La verdad Porque creo que pasamos todos por allí Sí Ya anunciaba lo que les dije ayer Los pantalones de campana ¿Te gusta verte cuando... O sea, tiempo atrás El más joven Sí A mi sobrina Silvia Porque en este día de tu cumpleaños Se es muy feliz Que Dios te bendiga Tú tienes que te quiero Venga Ahora que te encuentras tan lejos de mí Compréndole mucho que te quiero, mi amor Te siento tan cansado de pensar ¿Qué recuerdos tienes de esta época? Pues yo no me acuerdo, mi hija ¿No te acuerdas de qué? No me acuerdo de la hora ¿Tienes mala memoria o por qué no quieres recordar ese tiempo? Ahí es tu programa, ¿verdad, mi hija? Sí Yo quedé musical, ¿verdad? Sí, ahí estaba yo Ay, Dios Siempre has tenido un estilo realmente muy especial para decir tus canciones Mira, Angélica María Alguien que pensando en mí Ha escrito las canciones más bonitas que he grabado en los últimos años Se trata de mi amigo Juan Gabriel 1975, el programa de Éxitos La pasajones fue un café que me gusta Y me dije Quien quita y me quiera Que si algo me llevé Era casada Fue más triste Que me haya dado cuenta Le anduve dando verdad muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera aún me decía y yo como los hijos me agachaba en tu darse cuenta de la zona y hoy solo me conformo con mirarla su mirada se me clara como espinas como guardan tantas cosas en la televisión debiéramos hacer un un video verdad imagínate si alguna vez hubiéramos tirado o roto un programa de estos porque teniendo a Juan Gabriel de esa María digo santo claus no por favor porque todo es un historial es un historial ya no se pueden repetir esos momentos ya no se pueden repetir porque es irrepetible no regreses a esa edad ya no pero dices con tristeza si en eso si me acuerdo mira eso se me perdió esa chaval te la volaron de eso si te acuerdas 1976 con sus tapatías con que sería con Lola Beltrán tal vez si lo más seguro no se acuerdan es lo más seguro si si es estaba Lola Beltrán en ese tiempo oye debiéramos hacer un video ¿no mija? si como de que digo así un video de todo lo que es un historial lo de de Juan Gabriel sería bien interesante bueno todo porque de toda tu carrera tú no tienes todo eso grabado no yo no tengo nada pero que me lo regalen de navidad ¿no? a ver ya tenemos regalo para navidad para Juan Gabriel ¿es Cornelia? no es Juan Gabriel vamos a cantar en 1977 llegan llegan ay caray ¿quién es Gonzalo Martínez? vamos a cantar en 1977 se parece Gonzalo Martínez si este es tipo piforro también ¿no? si ¿qué tal con bigote? ay mi abuelo ay mi abuelo ay mi abuelo mira que bello ¿te acuerdas del personaje de Enrique Guzmán que es el hijo? Bartolo Bartolo si Bartolo divino ya casi estoy así ya cuando me casé por primera vez hija eres coqueto mira mira sus diferentes personajes o personalidades en la televisión esa la quería tirar ¿cómo? ¿qué pasó? no, digo que la quería tirar pero la... ¿qué pasó? no, yo estoy rejando santo te voy a olvidar te voy a olvidar esos son los bellos recuerdos reaccionados mira nomás ¿qué te pasó? así se empieza mi hija sí Juan Gabriel después de la parranda tengo que olvidar te voy a olvidar vamos estás de coqueto ahí mira está aunque me cuente la vida y aunque me cuente la vida y aunque me cuente la vida ¿de veras? no 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 puedo agradecerle con él qué bello recuerdo qué bello recuerdo un perrito qué bello recuerdo qué bello recuerdo ¿hay algo que te acuerdes así con más con más emoción o que lo guardes muy en especial en tu corazón? pues es que en ese tiempo todavía tenía a mi mamá eso es lo que más me puedo acordar con mucho cariño en los pesados ¿verdad? en los primeros y es muy bueno es recordar dicen los franceses los franceses que recordar es morir un poco ¿y no dicen que es vivir también? pues sí ¿qué será? es volver a vivir ¿no? pero también es morir un poco porque te acuerdas con un poco de melancolía de tristeza sí cántanos cántanos yo no sé qué bien ni qué decir ¿qué quieres que te cante? tú dime tú ahora sí que el público pide de todas las que han pedido ¿eh? recordándote vamos a hablar de recuerdos recordándote recordándote esta es una canción que le escribí a una gran mujer una gran amiga que ya tendrás oportunidad de conocerla es magnífica sí cuando venga a México se hará sensacional porque está llena de de amistad de positivismo y además es una gran amiga Isabel Pantoja Isabel Pantoja ¿tú la conoces? claro que sí claro que sí muy buena persona te dejamos Juan gracias sí mi reina de la única manera que te tengo y no dejo que te vais de mi lado es recordándote mi amor es recordándote es recordándote de la única manera que te tengo y no puedo ya sentirme abandonada es recordándote mi amor es recordándote me cobijo con tu cuerpo te hago mía en el silencio pero todo es soledad y aunque es todo lo que tengo me conformo me conformo con recuerdos ilusiones nada más solo de eso me sostengo gracias a mi pensamiento que aprendió que aprendió a no olvidar y aunque es todo lo que tengo me conformo con recuerdos sé que nunca volverás sé que nunca pero más triste hubiera sido el no haberte conocido que sería después de mí es como no haber vivido aunque sé que soy perdido yo no quise pensar ay yo no quise pensar así el seguirte amando tanto y el haberme a ti entregado que más bello puede haber tú eres un dulce recuerdo porque amarte es lo más bello que me pudo suceder no 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 maestro muchísimas gracias un cachito de siempre en mi mente para complacer a las personas Si me ayudan un poquito las personas que se lo sepan La próxima vez les daré un descuento Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Mi amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti La solución no sé ¿Cómo encontrarme en ti? 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 Rápidamente Y de dos pisos Mínimo Más muy simpáticas y muy bonitas Mira Germán Marroquín de Tepic Te pide un montón de canciones Es una lista Es una lista Las muchachas, las telefonistas deben estar trabajando como loca Dice, Juan Gabriel, por favor, cántame la diferencia Ya lo sé que tú te vas La farsante, la farsante de Popurrí de Luis Alcaraz Señor Julio César Felicita el programa que Juan Gabriel mande una complacencia para el club de Tlalpan Ya lo sé que tú te vas Selene Díaz Felicita a Juan Gabriel, Antonio y Selene Díaz Por ser una persona especial y de gran calidad humana Gracias Sí Sí Cante Sí Easy 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 quiere decir ¿Más? Ay, 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 me está haciendo bola, espérame tantito Un saludo y besos a Juan Gabriel Que si se quiere casar con ella, ay Dios mío Mayeli, Lorena y Yesca que tiene 10 años Ay, mi reina Y si te quieres casar con ella, pues la vas a tener que casar Imagínate A la congelación ¿Será cierto eso de la congelación? ¿Qué es eso? Porque te congelan y luego quedas congelado un rato para que pase el tiempo O cuando te dan una mala noticia, igual te quedas congelado Congelado, sí Anabel Gutiérrez de Taxco, felicidades de Casa Grande Están muy orgullosos de tener a un compositor como Juan Gabriel aquí en México Saludos de Taxco Guerrero Agustín Mora, Estela Andrade Felicita a Juan Gabriel por ser una gente tan sencilla Señor Marrosa No me conoce ¿Ves? ¿Ves cómo es? ¿Te das cuenta? ¿No eres sencillo? Soy doble Triple, diría yo Vale Vale por dos, vale por mucho Gracias La verdad que sí Mira quién lo dice Oye, no sé ¿Qué podrías decirle tú al público? Porque es una pregunta que yo te quiero hacer a ti, yo personal ¿Qué sientes tú que tienes en tu físico, en tu voz o en tu forma de ser que le agrade al público? Algo, algo, algo debe ser Ese algo que agarra, que atrapa ¿Qué piensas tú que sea? Algo, tú debes de tener un secreto, canadillo Pues es un secreto Es algo Es un algo que... no sé qué ¿No? ¿Cómo que es? Mira, yo no sé, yo creo que la gente es la que debe responder eso Mira, es como tú, por ejemplo Naciste con unos ojos verdes, azules Los ojos, digo, bueno, pues sí, también, pero... Pero ya se... ya se nace con... con... con esa cuestión Con esa cosita, ¿verdad? Afortunadamente ¿Cómo se le podría llamar esa cosita? ¿Por qué? ¿Por qué le encantas? ¿Por qué le gustas a la gran mayoría del público? No, a todos, porque a lo mejor no somos moneditas Yo lo más seguro, ¿no? Pero... pero a la gran mayoría yo lo sé Además por las llamadas que hemos recibido No ahora, sino de todos los programas Pues será por el mal gusto que tienen ¿En plan, no? Señora Omar Rosa Correa, Juan Gabriel Su hija Sharon tiene cuatro años Y canta sus canciones y dice que usted es su novio Le manda un beso Mi reina, mi novia Cuídate mucho Come bien Ve a la escuela Pórtete bien con tus papás Sé muy feliz Acuérdate que somos novios Para que no me engañe Y tiene cuatro años Para que no me engañe Ahorita no te va a engañar Te lo juro Ingeniero Guillermo Favón Felicidades por el programa tan fabuloso A Juan Gabriel que es una bellísima persona Y tiene un talento fuera de serie Que siga triunfando Pues es necesario verte Ay, mi reina, muchas gracias Qué bonito Muchas gracias Ingenier Si es necesario ver a Juan Gabriel De veras Si toda la gente fuera así Maravilloso, ¿verdad? Sí Todos no tendríamos ningún problema En lo absoluto ¿Qué podríamos decirle, por ejemplo, al público Para que... Pues para que la pasara bien Para que fuera buena onda siempre? Pues primero comer bien Porque el que no tiene buena panza No tiene buena... Pero tú nomás hablas de comer Se me hace que eres tragón No, no, no Lo que pasa es que, mira, la alimentación Es muy importante La gente que no se alimenta La gente que no se alimenta de cosas naturales Pues no tiene buenos sentimientos Se vuelve agresivo Porque es carnívoro Se vuelve agresivo, claro Se da eso Igual que un animal Igual que un animal Desafortunadamente, bueno, uno tiene que hacer este tipo de comparaciones Con todo el perdón Disculpan mil Pero uno comiendo cosas más naturales Uno se vuelve mucho mejor Más tranquilo Mucho mejor En todos los aspectos En todos los sentidos Es decir, cierto No tiene buen estómago, mi vida Te lo juro No tiene buenos sentimientos ¿Será por eso que los amigos? Porque de la calidad de lo que tú comes Es la calidad de tu sangre Exacto Así es que por ahí Lo primordial es La buena Y los sangre dulce comen mucha fruta Sí Médico ello ¡Ay! Fotos ¿Hay las fotos ya? ¿Ya las enseñamos? Sí, a ver A ver, mija Es unas fotos que nos mandan De aquí de Televisa Un estudio que se hizo Desde que inició el programa A ver si podemos ver algo Así inició el programa Pero ya no tomen más fotos de estas, ¿eh? Lo inició Y ya están listas las fotografías Salen directamente de la cámara Es un regalo que nos manda el señor Que adelantos, ¿verdad, mija? Que te manda a ti, perdón Que adelantos, ¿verdad? Que adelantos Es el puro adelanto del hombre blanco Que adelantos ¿Verdad? Sí No con eso quiere decir que soy negra Yo que yo no he inventado nada Tampoco No me digan tan feo Él inventa canciones Yo todavía no he inventado nada Cristal Cuello Morel Estas son tuyas Gracias ¿Dónde las pido? ¿Dónde las pido? Estás muy bonito allí No, sí, estás muy bonita, sí Me las voy a guardar Cristal Cuello de Dusla Gutiérrez No me acabas de dejar de decir esto Juan Gabriel, los saludos Lo admiran mucho como compositor Como cantante Pero aún más por su labor altruista En beneficio de la niñez de Ciudad Juárez Muchas gracias La verdad es que sí que es una cosa admirable ¿Qué has hecho? No te pregunto Pero yo sé que no te gusta hablar de eso Señor Guillermo de la Rosa Durango Durango Saluda Juan Gabriel Él estuvo en Durango Y platicó contigo Mira Que Durango también quiere una canción tuya También Por favor Muchas gracias No sé si está enojado O qué pasa Pórtense bien Pórtense Coman bien Mucha fruta Coman bien Ya, Juan No le hagas No, no Cada quien que coma verdad Lo que quiera Pero yo nomás Doy mi opinión Para que luego después digan Podría habernos dicho Y no nos dijo Mira Perdón Perdón Andresía Juárez Juan Gabriel Es el mejor Y que cante El insensible Insensible Ajá Gaby Martel De Ciudad Juárez Ándale Puro paisano Que en Ciudad Juárez Lo quieren mucho Que cante coplas Gaby Martel Lo ama Saludos a las operadoras De Ciudad Juárez Pues sí me quieren mucho Pero nunca me van a querer Como yo les quiero ¿Y Ciudad Juárez? O sea que nos alcanza el cariño No Ciudad Juárez Es algo especial para ti ¿Cómo no? Ahí está toda mi niñez Mi infancia Y me empezaste a platicar Que ahí empezaste a trabajar Con otro nombre Sí ¿Y cómo hiciste Para cambiar de nombre O de personalidad O te regresaste para México? Cuando vine a México Pues tenía que valerme ¿Verdad? Por mí mismo No respaldarme ¿Qué es la buena onda siempre? Pues primero comer bien Porque el que no tiene buena panza No tiene buena panza Pero tú nomás hablas de comer Se me hace que eres tragón No, no, no Lo que pasa es que mira La alimentación es muy importante La gente que no se alimenta De cosas naturales Pues no tiene buenos sentimientos Se vuelve agresivo Porque es cariño Se vuelve agresivo Claro Se da eso Igual que un animal Igual que un animal Desafortunadamente bueno Uno tiene que hacer Este tipo de comparaciones Con todo el perdón Disculpas mil Pero uno comiendo cosas Más naturales Uno se vuelve Más tranquilo Mucho mejor En todos los aspectos En todos los sentidos Es decir Que no tiene buen estómago Mi vida Te lo juro No tiene buenos sentimientos ¿Será por eso que lo sonido? Porque de la calidad De lo que tú comes Es la calidad de tu sangre Exacto Así es que por ahí Lo primordial es La buena alimentación Se come mucha fruta Sí Mery Cuello Ay Las fotos Ay las fotos ¿Ya las enseñamos? Sí A ver A ver mija Es unas fotos que nos mandan De aquí de Televisa Un estudio que se hizo Desde que inició el programa A ver si podemos ver algo Así inició el programa Pero ya no tomen más fotos De estas Lo inició Y ya están listas las fotografías Salen directamente de la cámara Es un regalo que nos manda El señor Que adelanto ¿De verdad mija? Te manda a ti perdón Que adelantos ¿Verdad? Que adelantos Es el puro adelanto Del hombre blanco Que adelantos ¿Verdad? Sí No con eso quiere decir Que soy negra Yo que yo no he inventado nada Tampoco No me digan tan feo Él inventa canciones Yo todavía no he inventado nada Cristal Cuello Morel Estas son tuyas Gracias ¿Dónde las pido? Me di Cuello Cristal Estás muy bonito allí No, si estás muy bonita Sí Me las voy a guardar Cristal Cuello No me acabas de dejar De decir esto Juan Gabriel Los saludo Lo admiran mucho Como compositor Como cantante Pero aún más Por su labor altruista En beneficio de la niñez De Ciudad Juárez La verdad sí que es una cosa Admirable Que has hecho No te pregunto Pero yo sé que no te gusta Hablar de eso Señor Guillermo de la Rosa Durango Durango Saluda Juan Gabriel Él estuvo en Durango Y platicó contigo Mira Que Durango también Quiere una canción tuya También Por favor Muchas gracias No sé si está enojado O qué pasa Pórtense bien Pórtense Coman bien Mucha fruta Coman bien Ya Juan No le hagan ¿En serio? Cada quien que coma Verdad Lo que quiera Pero yo nomás Doy mi opinión Para que luego después digan Podría habernos dicho Y no nos dijo Mira No sé si está enojado 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 Juan Gabriel Es el mejor Y que cante El insensible Insensible Ajá Gaby Martel De Ciudad Juárez Ándale Puro paisano Que en Ciudad Juárez Lo quieren mucho Que cante coplas Gaby Martel Lo ama Saludos a las operadoras De Ciudad Juárez Pues si me quieren mucho Pero nunca me van a querer Como yo les quiero ¿En Ciudad Juárez? Pues a que nos alcanza el cariño No Ciudad Juárez Es algo especial para ti ¿Cómo no? Ahí está toda mi niñez Mi infancia Y me empezaste a platicar Que ahí empezaste a trabajar Con otro nombre Sí ¿Y cómo hiciste Para cambiar de nombre O de personalidad O te regresaste para México? Cuando vine a México Pues tenía que valerme ¿Verdad? Por mí mismo No respaldarme Por el nombre Que había hecho un Juárez ¿Y cómo dejaste Juárez así? Dijiste Yo me voy a México A ver qué hago Pues cuando uno Uno tiene que hacer Algo y mucho en la vida Uno debe irse Hasta Con todo el dolor De su corazón En estos tiempos En esos tiempos Uno tenía que venir A la capital No sé si todavía ¿Verdad? Tenía uno que venir A la capital A hacer alguien Porque aquí es donde está todo A veces dicen Que ya no venga Para acá Pero pues aquí está todo Tienen que mandar Algunos estudios De grabación Este Cosas para que la gente Sea Por ejemplo En este caso Para los artistas Sí Casi no hay grabadoras Disqueras ¿Verdad? Solo en Monterrey Guadalajara Pero la mayoría Todo se concentra Aquí en la capital Es por eso que viene Mucha gente ¿Verdad? Sí Si se distribuyeron Un poquito Pues todo pues Ya no vendríamos Tanto Ya no vendrían Si nosotros queremos Que estés aquí Todo el tiempo Toda la vida La verdad Fíjate que padre Que Porque toda la gente Que vive aquí En la capital Casi es de la De la provincia Que sí La gran mayoría Está muy difícil Vivir en la capital Yo por eso ya me fui Mija Para no Para no No robarles espacio No enchinchar ahí No robarles espacio Cuidado, ¿eh? No, la verdad Es que Te extrañamos acá Y sabemos que adoras Por allá Y les mandamos un beso A toda la gente De Ciudad Juárez Que de verdad es A toda A toda De estar con ellos Y bueno Denise Ramos De Tuzla Está enamorada De Juan Gabriel Que dure muchas horas El programa Se lo suplica Por favor Y que cante Te doy las gracias Raúl Chávez De Querétaro Que cante Querida Liliana Oviedo De Ciudad Hidalgo Felicita a Juan Gabriel Que cante Amor Eterno Ay, esa canción Está tremenda La gorda Chilla con ella Lourdes Enríquez De Tepic Juan Gabriel Que tiene una voz de oro Que mande un saludo A Nayarit Mirena Lo necesito hoy ¿Qué cosa? Eso así ¿La del oro? La voz de oro Josefina Corona Juan Gabriel Estás guapísimo Lo adora y lo admira mucho Amor eterno Por favor Familia Rascón De Chihuahua Felicita a Juan Gabriel Que cante Yo no nací para amar Un saludo a Juan Gabriel Le pusieron ese nombre En su honor Y le gustaría Que lo llevara A confirmar Porque se lo está Reservando Juan Gabriel Castañera Mira nada más Un chavito Teléfonos de México ¿Cuánto paga? Una lana Es que si los tiempos Están muy difíciles Últimamente ¿Quién es? Eh, Juan Gabriel Castañera Ah, Juan Gabriel Castañera No van a decir que es mío ¿Eh? ¿Ya te están Te están poniendo Muchos hijos? Pues tengo 95 ¿Tienes 95 hijos ahorita? ¿Y piensas tener más? Pues en el albergue Caben otros 25 ¿Sí? Ah, verdad Ah, verdad ¿Quién es que era Gavino? No, aparte, aparte ¿Quién es que era Gavino? Gavino Barrera Dejaban mujeres Con hijos Por donde vieran Teléfonos de México Por favor Señoritas de teléfonos Ah, sí Con todo cariño Ellos mandan a felicitar A Juan Gabriel Yo les mando pedir De favor Que nos desbloqueen En los teléfonos Ah, sí, sí Si quieren que cantes Amor Eterno Claro, sí Si nos Dedicada Si todo parcha muy bien Le cantamos Amor Eterno Sí, ¿no? Gracias, Toño Ah, la esposa de Rafael Banqués Banqués Dina de Marco Que lo admira Y lo quiere mucho Saludos a Juan Muchas gracias, señora Gracias, Dina Muchas gracias Dina linda María del Sol Y su esposo Que lo estiman mucho Y que en su show Ella canta Un tema de él Ya lo sé que tú te vas Sí, y lo sé que canta Lo canta muy bonito Muchas gracias María Por cantar mis canciones Y sobre todo tan bonito Muchísimas gracias María Un beso Cuando tengo La oportunidad de De oírla cantar Esa canción Canta precioso Bueno, aquí Tiene voz de sobra Y boca también Ojalá que Que me mande tantita Que nos mande, ¿qué? Poquita voz A mí A ti voz Y a mí también Un chorro Señorita Yolanda Cortés Lágrimas y lluvia Para ella es el compositor Con los más bonitos sentimientos Que ha encontrado Familia Matúa Felicidades a Juan Gabriel En esta primavera No me vuelvo a enamorar Noa, Noa Pírenme José Filer ¿Ya quieres cantar? Sí Ya me voy Déjame ir a checar Entonces bien Mis peticiones ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres? Juan Gabriel De parte de todos Los sobrecargos Los sobrecargos De una línea aérea Le mandan un saludo muy grande Y muchos besos Dedicado a la familia Hermosillo Ya lo sé que tú te vas José Filer Ah, qué rico Jorge Luis Pérez ¿Quieres seguir viendo? Amor eterno, por favor Hoy estamos solicitada María Aguirre del DF Juan Gabriel Un beso Y que cante No me vuelvo a enamorar Natalia Diegues Felicidades a Juan Gabriel Que cante El popurrí de Alcaraz Arcaraz Arcaraz Familia Santiago de Zavala Un saludo a Juan Gabriel Que canta muy bonito Te lo pido, por favor María Villa de López Caborca Sonora Un saludo a Juan Gabriel Con mucho cariño Solo sé que tú Solo sé que tú te vas Solo sé que tú te vas Claudia Centeno De Ciudad Juárez También Felicita a Juan Gabriel Que cante Lágrimas y lluvia Que inviten a Lucía Méndez Pues ya la invitamos Pero ahorita No va a poder venir Porque está Esperando un bebito divino Y la vamos a dejar descansar Yo la quería de Madrina También en el programa Pero era un poquito difícil Georgina Roa del DF Que estás muy guapo Gracias Que cante un poco de amor Y amor eterno Muchas gracias Vale, no, así que ya Ya, córreme Ya No, mi vida, no Sí, para organizarte Tus llamadas y todo Mientras tú Tú haces lo que ¿Qué quieres cantar? Acá, allá Aquí voy a cantar Con los muchachos Tiene por todos lados Música Ahora, sí ¿Sí? Ay Dios ¿Lo quieres presentar, por favor? Sí ¿Cómo no? ¿Cómo te llamas? No, es Lalo Corral Lalo Corral Por favor, bienvenido De Sonora De Sonora Bienvenido Muchas gracias Por entrar en el programa Y los dejo con Juan Gabriel Voy a dedicar esta canción A mi novia de cuatro años Que hace mucho no nos vemos No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero tocar No vale la pena Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando Que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando Que no vale la pena Si siempre yo te veo Muy de vez en cuando Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorador No vale la pena Que no vale la pena Mujer que levanta Que levanta Que levanta Si estoy a tu lado Soy felicito Soy desgraciado Yo tengo Mágenes que llora por ti Antas noches Soñé Que te amaba Ay, como Si amas Una vez En la vida Desde el rito Fue una mentira Yo ni siquiera Me acuerdo a ti Eres el peor que entre feliz Naciste Y es que naciste Para padecer Yo primero conocí a mi madre Y después a una ingrata mujer O sea, mi abuela Claro, primero conocí a mi mamá, ¿verdad? Si te quise no fue que te quise Y si te amé fue por pasar el rato Ay, te mando tus mugrosos retratos Yo ya no pienso, ni quiero en mi debo Ni me da la gana acordarme de ti Pero si nosotros nos hubiéramos casados Alguien tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel índice amor que yo me tuve Cuando te dupe, cuando te dupe Si nosotros nos hubiéramos casados Alguien tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel índice amor que yo te tuve Cuando te dupe, cuando te mantuve Cuando tuve, yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo Ni te doy Tú buscas yo con que te tenga Que te mantenga y te debe Hoy no tengo ni te tengo Ni mantengo y ni te doy Quiero platicarte Verónica Lo que a mí me sucedió Me engañaron Y me engañaron Como un niño Esto fue lo que pasó Yo bien me acuerdo de esa tarde Cuando yo la vi venir Me saludo como siempre Y me pregunto así Oye mi vida, mi vida Tienes mucho rato aquí Yo le contesté amoroso Siempre esperaría por ti Yo le llamo a tu sentir Platicamos Charlamos Y metamos Espérate Como siempre Entonces le pregunté ¿Tú quieres Casarte conmigo? Mi sorpresa le causé Yo tengo que hablar con tu padre Si ella me contestó No te preocupes mi vida Con ellos hablaré yo Y aceptaron sus padres Y la boda se aplazó Mientras que se cumplía el plazo Ella se fue a Nueva York Ella se fue a Nueva York Era mejor que yo Regresó Para el pueblo Pues con otro se casó Tiro de luna de miel ¿Te imaginas cómo estoy? Que la boda se fue a Nueva York De la boda se acercó Y me preguntas Y no puedo soportar Que le pongan en mi cara Con quien se viva a casar Eso es todo el dinero Y en ello no hay que creer Anden con mucho cuidado No les vaya a suceder Porque con el tiempo, ayer también lo he abandonado Yo la vine, sin feliz y desgraciada Me muero, muy sola y muy triste en el estado Me muero, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Sin, sin dinero, ahora sin mí, sin nada Yo la vine, sin feliz y desgraciada Me muero, muy sola y muy triste en el estado Me muero, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Sin, sin dinero, ahora sin mí, sin nada Me muero, me muero, me muero ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy desgraciado Yo tengo más que llorar por mí Antes noche soñé que te amaba Ay, cómo se llama una vez en la vida Desde que todo era mentira Yo ni siquiera me acuerdo de mí Eres el peor que entrepedís, naciste Y es que naciste para padecer Yo primero conocí a mi madre Y después a una ingrata mujer Si te quise no fue que te quise Y si te amé fue por pasar el rato Ay, te mando tus mugrosos retratos Yo ya no pienso, ni quiero, ni debo Y ni me da la gana, acordarme de ti Pero si nosotros nos hubiéramos casados Hay que entiendo, cuando yo te lo propuse No estaría, soy sufriendo ni llorando Por aquel día, amor, que yo me tuve Cuando te tuve, cuando te tuve Y cuando te tuve, cuando te mantuve Y te di, hoy no tengo ni te tengo Ni me tengo ni me tengo ni me doy Tú buscate o algo que te tenga Que te mantenga y que te dé Hoy no tengo ni te tengo Ni me tengo ni me tengo Quiero platicarte Verónica Lo que a mí me sucedió Me engañaron Y me engañaron Como un niño Esto fue lo que pasó Yo bien me acuerdo de esa tarde Cuando yo la vi venir Me saludo, como siempre Y me pregunto así Oye, vida De mi vida Tienes mucho rato aquí Yo le contesté amoroso Siempre esperaría por ti Platicamos Charlamos Inventamos Espérate Como siempre Entonces le pregunté ¿Quieres Casarte Conmigo? Mi sorpresa le causó Yo tengo que hablar con tu padre Si ella me contestó No te preocupes mi vida Con ellos hablaré yo Y aceptaron sus padres Y la boda se aplazó Lentas que se cumplía el plazo Ella se fue a Nueva York ¿Tú crees? Según Me platicaba Su hermana la da menor Que con otro Allí andaba Era el mejor que yo Regresó Para el pueblo Pues con otro se casó Vino de luna de miel ¿Te imaginas cómo estoy? Para el pueblo Para el pueblo Que la boda se aclarga Pues no puedo soportar Que le pongan en mi cara Con quien se vino a casar Esto es todo mi dinero En ello no hay que creer Anden con mucho cuidado No les vaya a suceder Porque con el tiempo Ayer también te abandonaron Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste Y sin dinero Sin él Sin ni sin nada Sin dinero Para sin ni sin nada ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Por casarse Con el rico O sabe Que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Lo ha comprendido Lo ha comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Por mejor lugar Cuanto te perdí después Después Yo te olvidé No, no, no Te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Por mejor lugar Cuanto te perdí después Yo te perdoné Yo te perdoné Yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Te cuento Que malo Que malo Que malo De verdad Mucho gusto Yo no soy los que pagan mal. Ah, sí. Y en estos tiempos, peor. Oye, ¿has sufrido mucho por amores, Juan? ¿Yo? ¿Mucho? Que sí he sufrido mucho. ¿Por amores? No, fíjate que no. ¿Poquito? Solamente saco partido. Ay, chihuahua, ¿cómo está eso? A ver. Bueno, mira. Yo quiero saber, ¿bien? Te voy a decir porque, sinceramente, porque cuando uno está enamorado, te la pasan muy bien. ¿Sí? ¿Verdad? Sensacional. A veces. A veces son amores tortuosos que te hacen sufrir. Por eso es de lo que te iba yo. Cuando estás muy feliz, te la pasan muy bien y ni ganas te dan de escribir. Los problemas son cuando ya las cosas empiezan a tambalearse, entonces ya te da por escribir, por desahogarte. O sea que tú, cuando tienes problemas o cuando te hacen algo, es cuando empiezas a escribir. Es una válvula de escape, sobre todo la letra, porque la música es muy espiritual, muy espiritual. Esa es la única cosa que se colapsa lo espiritual con lo material. Por ejemplo, en la farsante uno puede herir a la persona y decirle hasta la despedida, ¿verdad? Esa canción me encanta. Te digo, ¿ves? Sí, me te digo, a mí siempre me ha gustado. Y la música, la música pues es muy espiritual. ¿Y nunca has escrito una canción cuando estás enamorado, buena onda, tranquilo? Sí, 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 sí. También. Pero después. ¿Después de qué? Digo, después de que... Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a usted. Muy amable. Agüita y limón. ¿Sí? Pues después de que te inspiran, ¿verdad? Después de que te inspiran, de que te dan motivos, dices todo lo que sientes. ¿Qué cantidad de canciones tuyas son vivencias también? La mayoría. ¿La gran mayoría? Y si no mías, pues también de muchos amigos, muchas amigas, señoras que he conocido, que han tenido problemas. Y yo he sido un instrumento, ¿verdad? Al fin y al cabo también son vivencias, aunque no sean personales. Exacto, son vivencias de gente que conoces. Y canciones que te hayan pedido, o sea, mandadas a hacer, por ejemplo. Ay, es una canción que diga tal o cual cosa, también las has hecho. No. ¿No? Es otro precio. Es otro precio. No, nunca he hecho una canción por pedido. Sería... No me saldría, ¿no? Y a lo mejor, ¿alguna canción pensada en algún artista? Eso sí, pues todos los artistas de una manera u otra, pues han contribuido a ser lo que yo soy, en realidad. Y a cada uno de ellos les estoy agradecidísimo cada vez que interpretan mis canciones. Mucho. ¿De quién recuerdas más o de quién tienes algún cariño especial por alguna canción que hayas hecho, y que se la hayas hecho especialmente para esa artista? Pues les he escrito mucho a muchas artistas, muchas canciones. A Rocío, a Lola, a Lucha, a La Prieta, a José, a Estela, a Lucía, a Isabel. ¿Hay alguna que te haya llenado más que otra? No, todas, todas. ¿O alguna canción que digas, ay, así era como yo quería que interpretaran mi canción? Pues me gusta mucho estar con los artistas que interpretan mis canciones, porque nos la pasamos muy bien. Muy bien. Ojalá que algún día trabajemos juntos. Sí, estás tan ocupada, lleno de gente, yo qué más quisiera. Tú, dime a dónde vamos. Vámonos ya. Oye. A donde quieras. Oye, mi reina. Yo ya me voy también. ¿Por qué, este, a dónde vas? Contigo, no, ¿de dónde vamos? Sí, pero digo, después de aquí. ¿A dónde me quieres llevar? Yo te estoy puente. Tú estás pensando, madre. No tengo ningún compromiso por ningún lado. Mira, hablando de canciones y de gentes que te han cantado, Está Lola Beltrán, aquí, en 1984. También lo que quieras. Tú sabes, Lola, que te estoy agradecido. Víjate, vente, Lola, te escribí estos besos. No puedo, no tengo muchas gracias, el play a mí. Sabe la gracia de andrado por haber nacido. No no descantecantes levantes. Tú sabes, no la mente es agradecido. Huir de ver que no te decís los versos. Viva tu música, viva tu libertad, viva tu cielo y tu tierra y tu mar Viva tu sol, viva tu luna y vivan todas tus estrellas Que viva México, que viva México, que viva México Viva tu luna y vivan todas tus estrellas Que viva México, que viva México Querida México Viva tu luna y vivan todas tus estrellas 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 Trabajo con mucho carácter. ¿Y qué más quieres? Con mucha seguridad. Vamos a ver qué más quieres. Pues lo que yo quiero es estar muy bien, siempre. Estar bien de salud. Estoy muy seguro de mí. Me gusta mucho cantar. Me gusta mucho que la gente me quiera mucho. Trabajar y hacer muchísimas cosas, muchas ilusiones que tengo, ¿verdad? Quiero hacer una secundaria que hace mucha falta. Y para eso necesito trabajar. Pues por eso estoy muy ronco, porque trabajo mucho. Pues qué bueno. Pero me gusta mucho mi carrera. Mi carrera me ha dado muchas satisfacciones, más que desilusiones. Además, la gran fortuna de ser Juan Gabriel, de haber nacido en este siglo y compartirlo con todos, como contigo, como con toda la gente que está aquí en la sala, como con todo Televisa, como con todos los artistas preciosos que de una manera u otra han contribuido para que yo sea Juan Gabriel, con todas las gentes que nos están viendo en sus casas. Es maravilloso saber que, por ejemplo, vengo en avión y veo toda la capital. ¿Tú crees, si no será divino, decir, toda esa gente sabe que yo vivo? Algunas o muchas, muchas gentes en este momento están escuchando una canción mía, están pensando en mí. Pero todas saben de mí. Y a todas esas personas yo les estoy muy agradecido. Cuando yo trabajo en algún cabaret, yo veo desde mi ventana cómo van llegando poco a poco, temprano, y me imagino qué harían para ir a verme. Porque salir de su casa, dejar a sus hijos, o ahorrar el dinero, o tratar de convencer a su marido de que... ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Las cosas yo las pienso, por eso es cuando salgo al escenario, hago todo lo que hago, me entrego demasiado por completo, porque la gente se lo merece. Y aparte, fíjate tú, a mí me pagan por lo que me gusta hacer. Híjole, pues eso es muy bonito, la verdad, a mí también me pagan por lo que me gusta. Oye, Juan, ¿alguna vez te ha inspirado el público para hacer alguna canción? Ese público del que estás hablando. Bueno, pues compartir con el público todas las canciones de uno es una comunicación, porque también a ellos algunas veces les ha sucedido lo que a mí me sucedió. ¿Y en qué te inspiras entonces mayormente para hacer una canción? En una tía mía. ¿En cuál? Ya murió. ¿Sí? Mi tía Bigay. No, a la verdad. En el amor. En el amor, definitivamente. En el amor. Se nos hablan de amor todo. En las experiencias, las vivencias. Mira, de la Ciudad Juárez también te llaman otra vez. Familia García. Felicita a Juan Gabriel, que feliciten a las trillizas Ailín, Berenice y Cintia. Un beso. Otro de Ciudad Juárez. Un beso, tres. Julieta Mendoza, Ciudad Juárez. Es un regalo porque es un aniversario de bodas. Tenerte a ti. Ay. Ah. Tenerte a ti en el programa es un regalo porque ellos están festejando su aniversario de bodas. Ay, qué bárbaros. Un beso. Señora Elida Vega, agradece al programa por tu espectáculo que les estás dando, Juan Gabriel. Y quisiera ser lo mejor de tu ronco. Y tiene una calidad humana maravillosa. Gracias. Familia Espinosa García de México. Feliciten a Juan Gabriel. No pudieron venir a verlo, pero les da mucho gusto verlo por televisión. Qué bueno. Porque no hubieran cabido. Dice cada cosa. La familia Barrientos. Felicita a Juan Gabriel por sus composiciones que llegan todas al corazón. Muchas gracias. Y lo que estábamos hablando de las canciones tuyas que realmente están hechas todas con amor. Sonia Josefina y Lili de Veracruz. Uy, precioso Veracruz. Adoro a la gente de Veracruz. Felicita, Juan Gabriel. Que tienes unos ojuelos preciosos, Arza. ¿Es española? No sé, pero dice ojuelos preciosos. Bueno, sí, porque es Veracruz, ¿verdad? Por ahí entraron. Sí, por ahí entraron los españoles. Que les enseñes el ojuelo. No, el del ojuelo de acá tiene que ser. El del de la... Sí, sí. El de la... Esa arruga, déjame que... Sí, la verdad es que es muy coqueta ese... Ojuelos, ¿verdad? Posito. Posito. Y te amaré dulce. Qué ternura, ves, apenas hice una cosa y ¡ay! Y le volví. Señora Hernández, a mí, ¿por qué no me hacen así nunca? Cuando hablo. Cañayas, al señor Juan Gabriel. Lo admira mucho. Y que se va... Ay, Dios mío. Que se va a morir y que no lo va a conocer porque es una persona muy mayor. Bueno, pues le mando... Está muy grande. No, 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 no. A señora Hernández. Señora Hernández, quiero que sepa que la edad es un estado de ánimo, mi reina, preciosa. Ahorita le voy a dedicar una canción a la señora Hernández. Sí, cántale. Sí, le voy a cantar una canción, mi reina, preciosa. Para la señora Hernández. No dijo de dónde llamaba, pero le mandamos un beso. A ver, es de aquí porque tiene la garantía de tener de números. Sí, sí, desde aquí entonces, es de México. Aquí está el teléfono. Se lo vamos a afangar y el terminando. Sí, el teléfono. ¿El teléfono? Sí. ¿Cuál le cantamos? Con Gabriel es mala noche, ¿no? Déjeme la... ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? No. Yo te doy. La lista. ¿Qué quieres, lista? Voy a ver qué canción le dedico. ¿Cuál será, amor? ¿El Lozló? ¿Cuál quieres? Sí, amor eterno, ¿eh? Para todas las mamás. Ay, sí, para mi mamá también, por favor. Por supuesto. Para todas las mamás que en este momento... Con esa llora. ...no deben estarse desvelando, pero que lo están haciendo. ¡Bravo! Tú también eres mamá. ¡Bravo! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos Y llorando en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Hoy un día cuando te olvides el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el bien Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar viviéndonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amor eterno e inolvidable 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 Yo he sufrido mucho por tu ausencia Amor eterno e inolvidable Desde ese día hasta hoy no soy feliz Amor eterno e inolvidable Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de tan culto, pero como quisiera que tuviera que tus ojitos jamás se hubieran. Cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno, amor inolvidable, tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amando. Amor eterno. Amor eterno, amor eterno, amor eterno, eterno. Amor eterno, amor eterno, 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 etern ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No, 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 no mereces tanto así. ¿Cómo no? Que te quiere y que se enamoró, y que se enamoró de ti. No, 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 no. ¿Qué consejo? Que me pusieron este aparato, miren. Sonido. ¡Asunto! Me lastima. Lo que yo, lo que yo tengo de mal. Te pareces tanto a mí, que no pudiste, ni cual, ni podrás, ni tú, ni toda tu familia. Que no pudiste, ni puedes, ni podrás, engañarme. Te pareces tanto a mí, que no pudiste, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Cuidado. 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 Mira, Lourdes Salgado Velasco de Washington, llama por teléfono y dice... ¿El Estado o la capital? Adoro DC. Ah, DC. DC. Adoro a Juanga y la canción que me vuelve loca, dice, es la farsante. Que me la dedique a mí. Estoy viendo el programa. Gracias a una antena parabólica, está sensacional. Qué señor, dice. Gracias. Le mandamos un beso a todos nuestros amigos de Univision, de verdad. Un beso muy, muy grande a todas las personas que nos están viendo. Ay, nos están viendo por el Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos. Y mira, aquí te mandan, te preguntan, ¿qué dónde pueden conseguir los boletos para ir a Las Vegas? Porque sabemos que vas a tener tu show. Ya está lleno. Ya está lleno. Ay, no seas así, Juan, dan, dan un chance. Ya está lleno, mi vida. No, no seas, no seas presumido tampoco. Ya está lleno el escenario. Entonces, ¿qué, ya no vaya? Está lleno el escenario. Ah, el escenario. Porque llevamos muchos músicos. Ah, bueno. Llevamos muchos de aquí de México. Dice la familia Ramírez de Mexicali, que cómo pueden conseguir los boletos para la presentación de Las Vegas, la verdad. ¿En dónde vive ella? Vive en Mexicali. Uh, le queda un poco lejos. Juan, dile la verdad, por favor. Yo no sé. ¿Cómo que no sabes dónde pueden conseguir los boletos? ¿En Las Vegas? En Las Vegas. ¿A quién quiere ir a ver? A ti. Porque vamos a estar muchos. No, a ti. Para verte a ti, conseguir los boletos para verte a ti en Las Vegas. Lupita D'Alessio, Vicente Fernández, Julio Iglesias. No, si llamó a cabo, ¿qué quiere verte a ti? ¿A mí? A ti, claro. Of course, my course. Ya está lleno. Ya, payaso. Esa no es la verdad. Está lleno. Que vaya a ver mejor a Julio Iglesias, mi hija. Te lo juro, ya está lleno. Bueno, entonces, ¿no nos vas a invitar? En pocas palabras. Eso sí. A ver, invítale. Pero ya está lleno. Yo los invito con mucho cariño. Con mucho cariño. Pueden ustedes ir a Las Vegas. A un lugar público, todo el mundo tiene derecho de ir. Bueno, chan, si damos una mordida y entramos. ¿Qué no podemos? Eso sí, ya sabes que en Las Vegas así es. Ya sabes que ya todo se puede. Así es, yo me acuerdo cuando fui a ver al... Una lana, la mejor es picue, ¿tiene feria? ¿Familia Ramírez? En Mexicali la feria empieza en noviembre. Señora, usted ya sabe lo que le tira. Si usted gusta ir a Las Vegas con todo cariño, va a tener que buscar el boleto porque no nos dice ni a dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Cuántos días te presentas allá? Tres. Tres. ¿Qué días? Quince, dieciséis y diecisiete. Quince, dieciséis. De septiembre. Sí, claro. ¿Cuándo me vas a decir en dónde consigue los boletos? Ya no me digan nada, ya no me digan nada. Bueno, te iba a decir ahora. Ah, bueno, pues ahora dime. ¿Hora no? No, sí. Ahí en la taquilla. Ya, ya me mué, te juro, por Dios. Me mué. Te mandan un saludo de Puerto Rico. Que te quieren mucho en Puerto Rico, Milded, Córdoba. Caguas. ¿Dónde queda Puerto Rico? Puerto Rico, Caguas. ¿Dónde queda? ¿En las islas? ¿Antillanas? ¿En el Caribe? En el Caribe. Ya pensaste del irá, Juana. No. ¿Se acuerdan de, de, de este, de Puerto Rico? Sí, ¿se acuerdan? ¿Y qué? Por supuesto. En mi viejo San Juan, cuánto tiempo sobré. Por supuesto, Puerto Rico. En las noches de infancia. Bella canción. Que cantaba Bice Mojavir Solís. Milded, Córdoba. Yo voy a estar en Puerto Rico. ¿Sí? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas para Puerto Rico? Voy a estar el 31 de septiembre. También llega a Puerto Rico el programa. ¿También? Claro. Todo el mundo te está viendo ahorita. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Nadie se pierde el programa Juan Gabriel. Eso, júralo. Yo lo sé. Puerto Rico, querida. Juan Gabriel te encanta. Y lo dejo. En mi viejo San Juan, cuántos tiempos pasaron, en las noches de infancia. La primera ilusión y visitas de amor son recuerdos del alma. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 ad Te juro volveré a tener tu querer y a soñar otra vez en mi lindo y eterno y muy nuestro San Juan. Juan, yo no te he oído cantar canciones de otros compositores. Yo me sé muchas canciones. ¿Cuál quieres que te cante? No, 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 no es que yo quiera que cantes. Te pregunto, ¿cantas seguido canciones de otros compositores o nunca las cantas? ¿O se te antojaría cantar alguna canción de algún compositor y como cuál? Pues mira, por ejemplo, me gustan mucho las canciones de Álvaro Carrillo. De Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez. Eres romántico perdido, por lo que eres. De Gonzalo Curiel, de Armando Manzanero. Por el amor de Dios. De Luis Arcaraz. Por supuesto. Tantos, tantos compositores. Nosotros en México somos una cuna de compositores, de canciones bellísimas. Yo le hice esta pregunta ayer a Armando Manzanero y sí me gustaría hacértela a ti porque él me contestó de una manera especial. Yo creo que tú también tienes una canción. De esas canciones que escuchas de algún otro compositor como todos los que me nombraste. Decir, bueno, esa canción yo la hubiera compuesto si no hubiera sido de fulano de tal. Yo la hubiera descompuesto. Realmente no se puede hablar en serio esta noche con el compañero. De lo juro, digo, porque pues cada quien hace con su creatividad. Pero no hay una que te gusta que digas, así quería yo decir las cosas como esa cosa, como esa canción. Que se identifique uno mucho con ellas, por supuesto que sí, pero de tal grado decir, a mí me hubiera gustado componer esa canción. No, es como decir, a mí me hubiera gustado tener ese hijo. ¿De otra persona? Pues sí. No, está grueso. Cuidado. Cuidado. Muchos besos. Muchos besos de Los Ángeles, California. Te manda la familia Samaniego. Besotes, un montón de besotes. También voy a estar en California. A don Juanga. También voy a estar en California. Así dice Juanga, mira. La verdad no voy a estar en California. ¿Pero qué tiene que te digan Juanga? ¿No te gusta? Yo no sé. Sí. Mira, bueno, es que es verdad. Les cuesta mucho trabajo decir Juan Gabriel. Me hubiera puesto Juanga. Juanga, entonces decían Juan Gabriel. Me hubiera empujándole. Luisa Escutia, saludos a Juan Gabriel, que ¿qué opinas sobre los nuevos compositores? Me ha puesto lindo. Sabe perfectamente bien que los nuevos compositores es un nuevo decir, un nuevo despertar. La ola venidera, nueva generación. El Popurri de Luis Alcaraz. A Juan Gabriel. Joaquín. Y a Juan Gabriel le mandan muchos saludos. El príncipe de Hermosillo, Sonora. Señor Joaquín Peña. Y se le suplica que cante la canción que le compuso Hermosillo. Y a la niña de los ojos verdes, un beso. Y al Popurri de Luis Alcaraz. Ay, mi reina. ¿Qué tal? Están en la niña de los ojos verdes. ¿Y por qué? ¿Qué hay príncipes allá en Hermosillo? Pues cómo no, ya se murió en todos los reyes. Vamos a ver, Juan Gabriel es terrible esta noche. Martelena Cantúa. Considera que Juan Gabriel es el máximo compositor. Le manda saludos y espera que vaya pronto a Baja California. El Popurri de Luis Alcaraz. Gabriela Rocío Hinojosa, sobrinas de Wilfrido González. Saludos a Juan Gabriel. Un beso muy grande. Muchas gracias. Oye, está muy solicitado el Popurri. ¿Popurri puede ser? ¿Sí? ¿Estará listo por allí? Bueno, van a preparar porque bien. Lo van a preparar. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Acuérdate de tus primeros éxitos. Tu primera canción fue de verdad esa, la de No Tengo Dinero. No Tengo Dinero. Y luego me he quedado solo. Y luego será mañana. Puro éxito uno tras otro. Sí, muchos. Muchos éxitos. ¿Y hay alguna que te guste más de tus canciones? No se puede platicar en serio conmigo. No, ya te voy a contestar en serio. Sí, ya me vas a contestar. Mejor cántame la del Popurri de Luis Alcaraz. ¿Sí? ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. Ah, bueno. ¿Sí? Perfecto, mi reina. ¿A dónde quieres? ¿Acá? ¿Allá? Allá en la fuentecita, si quieres. Como quieras. ¿Sí? Yo me muevo. ¿Ustedes me siguen? Sí, ustedes lo siguen tranquilamente. ¿Quieres caminar por acá? ¿Por allá para que saludes a la gente de este lado? ¿Bueno? Bueno, no los conozco. Mucho gusto. ¿No los conoce? No. Este público adorado que viene a saludarte esta noche por acá. Mucho gusto. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Yossi. ¿Yossi? ¿Y usted? María Antonieta. María Antonieta. Ay, mi Pani preciosa. Son puros cuates. ¿Son puros amigos? Sí. Mucho gusto. Jorge. Olga. Alicia. Yolanda. Yolanda. Jorge. Chucho. Reina. Reina. Carlos. Ena. Ena. No vas a acabar si sigues del otro lado, Juan. ¿Eh? Eduardo. Consuelo. Consuelo. Sonia. Fernando. Allá afuera hay cinco mil personas. Aida. Eduardo. Cuando quieran. No, pues ya estamos. ¿Qué voy a hacer? Lo que tú quieras. Es tu casa. Ese es el concierto de... Ese es el concierto... Esa canción no se la saben. Esa canción no se la saben directamente. Exactamente. Es el concierto de... El al revés... De Tobén. De... De... Juan Gabriel. ¿Qué? Todos los que están en casa de Lidia y Beto. ¿Te acuerdas de ellos? ¿De quién? Lidia y Beto. Que eres lo máximo que te están viendo. Ah, nos están viendo. Nos están viendo. Sí, claro. Pero quieren verte más a ti que a mí, seguramente. No, a mí no hay nada. Nancy Andrade. Pues vas a tener que aguantar de todas maneras. Porque yo también espero. Felicitar a Juan Gabriel. Le encantan sus canciones y lo felicita mucho. Hay que voltear la cinta del otro lado. Da la casaría. Cuando ustedes oigan así, querida gente, el público que ellos no saben a lo mejor, no es que hubieran puesto una cinta que no fuera de él, sino que la pusieron chueca, al revés, del otro lado. Si la voltean, suena bien, ¿verdad? Es que es americana, por el chueca. El chueca. Es del otro lado. La señora Fina Martínez de Monterrey. No hay palabras para decir lo grande que es Juan Gabriel. Todas sus canciones son preciosas. Gracias. Elvira Carrillo. Que sí es cierto que se termina el programa. No, hombre. Si todavía tenemos para rato. Felicita a Juan Gabriel. ¿Verdad? Lo que quiere decir que si se va a acabar el programa ya es un ciclo. Algún día, pues me voy a acabar yo también. No, mi vida, tú eres... Ya estás muy cachetada, no me digas. Joaquín, Ariel, Aristegui, secretario de Manuel. Felicita el programa. Un saludo muy grande a Juan Gabriel. Muchas gracias. Beatriz Troconis. Troconis. Saludo a Juan Gabriel de parte de Beatriz Leticia Troconis. Que les mande un beso, por favor. A la cámara cerradito. Beso chenchual. Beso chenchual, ahí está. Trompudito y toda la cosa. Y las noches solitas, ahí deben estar, ahí. Doctor Jubera. Un saludo a Juan Gabriel. Y sobre todo a mí. Claro. Es mi esperanza. Es mío. Es doctor. Estás enferma. No, pero no me ha curado. Familia Medina de Tlaquepaque. Un saludo a Juan Gabriel. Le da las gracias simplemente por ser él. Gracias. Un saludo a Juanita Rubalcaba. Muchos saludos. Ton, ton, tona, ton. Tonja. Tonja y Lalo. Saludo a Vero a Juan Gabriel. Que le quieren mucho. Y el programa está precioso. Irma Oropesa. Un saludo a Juan Gabriel. Que mande un saludo a la niña Yadira Yvette. Que cumple años. Que mande saludos al Reclusorio Oriente. A todos sus cuates. Anda. Ay, a Reclusorio Oriente. Sí, de veras. Hay que mandarnos. Bórtate bien. Bórtate bien. Les mando un saludo. Sí. Muy, muy cariñoso. Y les voy a dedicar este precioso popurrí de un gran señor, un gran maestro. Que todo el mundo sabe que tiene canciones preciosas. Muy bonitas. Pero un momento porque quiero saber qué más. Mira qué padre, del Reclusorio Oriente les mandamos un besote a todos ellos. Sí. Juan Cerda, de San Fernando, California. Saludo a Juan Gabriel. Y que si podía mandarle un saludo a Rosa Cerda. Claro, claro, un saludo. Lupita Pérez, señor Corral, que acompaña a Juan Gabriel en el acordeón, que está muy guapo. Anda. Hola. Hola. Ahora sí, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Lo están chuleando? Claro. María de Lourdes Acevedo. Felicita el programa, te quiere mucho, te manda un beso y que cantes, por favor, del señor Alcaraz, el popurrí. El popurrí. Con mucho gusto. Vamos. Juan Gabriel, en No La Noche No. Gracias. 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 Estas son canciones, 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 canciones de un Gran Señor. Bellas oraciones, oraciones, oraciones al amor, amor, amor Estas son canciones, canciones, canciones que nunca, nunca, nunca Así pasen los días y los meses y los años, no morirán jamás Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días Infantiles de ayer, na, 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 na Ejebonita, como el beso robado, como el canto llorado, por un hondo placer Soy, prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar Y de tu corazón Voy a la playa a tu amor a buscar A la luz de la luna a cantar Mi desesperación Quiero Llegarte a querer En un amanecer Vente en tu tropical Quiero Llegarte a querer En un amanecer Vente en tu tropical La espalda Viaje a querer Por el cielo Y por mar En un amanecer Con el amor En un amanecer En un amanecer Latir de pasión, vibrar de canción, y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y luego perderte. Dios quiera que a ti, tú te canses de andar, y entonces quieras quedarte. Por vivir en mi topacio, desprecian mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra ahí lo mismo. En las corres de un castillo, en un mil de vecindad, nada me importa que critiquen la vida de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad, es vanidad el que pierde una mujer. No, no saben lo que gana, pues si se le va a un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer, y ya verás como te empada, o te engaño o te empalada, No se busca otro querer, mi vida es un pasar, donde anida el dolor, dolor. Mi juguete de amor, siempre fuiste mujer, y jugando a querer, te adoré, con fervor. No se, que será, sin verte, no se, que vendrá después, no se, si podré olvidarte, no lo se, Si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unido con mis canciones. Y si no te dé, te regresa una vez, no lo robas más, no lo robas más, corazoné. No se, quebr Yo! ¡BRAVO! 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 ¡Qué bonito, eh! ¡Ay, qué precioso! ¡Ven además qué público maravilloso! ¿Otra vez? ¡Qué rey! ¡Ay, qué precioso! ¡No te pregunto, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¿Te gustó? Me encanta, de veras, me encanta, en serio. Hay muchas llamadas. De atención. ¿Eh? ¿Qué me vas a decir? De atención. De llamadas de atención, no, 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 ninguna. Es parte de María de la Paz Beltrán, todos los días se acuerda de él. Y que nunca se ha casado por estar pensando en ti. ¡Ay! ¿Cuántos años tiene? ¡Ah! Trece. No, no es cierto. Josefina Venega de Irapuato. Felicidades al programa, Juan Gabriel, por ser como es. Y que nos cante toda la noche. ¿Días de mañana? ¡Días de mañana! ¡Sí! ¡Cómo tengo tanta voz! Es una luchaza extraordinaria. ¡Ay, mi padre! Tiene una inspiración tan fecunda. Es muy difícil llegar a esa profundidad. Juan Gabriel es un privilegiado. Que sufrir, que sufrir, que vivir, en la soledad, realizaré todos mis sueños, mis ilusiones. Y olvidaré el dolor, que sufrir, que lloré, que vivir, el ayer, en la soledad. Será mañana, o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día. En cualquier instante, vendrán a tocarme las puertas en mi corazón. Como Pedro, como José Alfredo, como María, como el señor Mario Moreno. La verdad que es maravilloso. ¡Mira! Es el mejor regalo de mi vida. He tenido dos regalos extraordinarios. Y la canción de María Bonita, y tu canción, Juan Gabriel. Por eso estoy aquí. ¡Mira! 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 Déjame llegar a ti, María, sé que Dios está en tu corazón. María, sé que Dios está en tu corazón, cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, hoy me tengo que ir, hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, hoy me hubiera quedado para siempre contigo, hoy me hubiera quedado para siempre contigo. ¡Qué bello! Recuerdo, la verdad es maravilloso. Mira nomás, cabello que traigo ahí. No hay grabadora. Yo, Rocío Jurado. Yo, Rocío Jurado. No hay nomás. Bienvenidos a España, Andalucía y al monte en el nombre del Padre y del Hijo y del Cristo Santo. Y de la Virgen del Rocío Son rocieros Son pobres Es un crack Te voy a hacer otra buena Mira Pichi Pichi Es el chulo que castiga Del portillo a la arganzuela Porque no hay una chicuela Que no quiera ser amigo Me la pasé muy bien En la feria del Rocío Por cierto Que estoy invitado Para el año entrante Que bueno Soy eso rociero Eres rociero Y este Me invitó Y ahora me invitó Isabel Ahora me invitó Isabel La Pantoja La Pantoja Venga de ahí Si la verdad es que son Gentes maravillosas Y cuando llega uno a ese país La verdad se da cuenta De que tiene unos Amigos Y gente que lo quiere enamorar Mira ¿Qué te parece? Teresa Manjarrés de Acapulco Felicita Juan Gabriel Dice que las canas Le sientan muy bien Que cante El Insensible Insensible La diferencia Saludos de todas las maquillistas Y peinadoras de Televisa Y la señora de Camerinos Y que le dedique una canción Y que lo admiran mucho Y que la canción de Amor Eterno Las hizo llorar Están allá abajo trabajando Porque la canté muy feo Seguro No se le puede chulear No Porque estoy muy rojo Mi vida Familia Pantoja Bolonia Lidia Vista Ya te dije Ya se va acercando Un abrazo Juan Gabriel Que canta muy padrísimo Muy padrísimo Así dice Y que cante Hasta que te conocí Un besote A ver A mí Adriana Claudia Reynoso Desde Cancún Te mandan un saludo ¿Te gusta Cancún? Allá vive Dulce Ajá ¿Le damos un beso? Un beso Ah, Dulce Pero Dulce Dulce Sí, por eso no viene Ignacio Quintana Guadalupe e Ignacio Quintana Lo admiran mucho Que si les puede Si va a venir La canción de esta que te conoces ¿Sí? Me dijo a mí Qué mentiroso es Te lo juro Ay Te lo juro Mira, le vamos a hablar a Dulce Donde lo sea cierto Verás Te lo juro Dulce me dijo Sí, voy a ir al programa Voy a ir al programa No le crea nada Es lo peor Mónica y Lupita Que te admiran muchísimo Muchísimisimisimisimisimisimisimisimisimísimo Que canta precioso Que canta la diferencia Rafael Encinas Lo felicita Lo admira porque Que por favor le cante No vale la pena Y ahora que te Está dormido Señora Yolanda Cigarroa Cigarroa Sí De Cigarroa Donola Chapas Juan Gabriel Felicidades por ese programa Tan bonito que está haciendo Que si podría dedicar la canción De caray La canté Y se ve muy bien Muchas gracias No me odien por ser bonito A ver, dilo A ese tipo comercial No me odien por ser bonito Dilo Tú lo dijiste eso No, yo no Que voy a decir Hombre, como crees ¿Quién lo dice? Una actriz De nosotros aquí ¿Verdad? ¿Quién? ¿Cómo se llama, por favor? Leti Calderón Leti Calderón Pero dice No me odien por ser bonito A ver, tú No me odien ¿Por qué dice eso? Pues es un comercial de abuel ¿Qué quieres que diga El comercial aquí? No, güey ¡Gol! Yo porque lo voy a decir No me odien Pero el vizioso Para que digas No me odien por ser bonito No, ¿verdad? No, que me paguen ¿Qué feo eso? Que me paguen primero Le manda muchos besos Noa, noa Recuerdos Meche Meche Sara Saucedo A Juan Gabriel Estoy enamorado Iremos de la mano Un saludo a las telefonistas Sí, muchas gracias Un saludo Un saludo a las telefonistas Pobrecitas están trabajando Cortes Y trabajan mucho De veras horas Así que han trabajado Triple salario Para el día de hoy Rosa María Casas B Estado de México Un beso a Juan Gabriel Que cante por favor Amor Eterno Ya la cantamos Antonio Sánchez Felicita a Juan Gabriel Por su sencillez Que cante Amor Eterno Ya la canté Diana Castellano Ciudad Mante Que cante querida Querida Qué buena canción ¿Sí? Que cante querida Esta no la tenemos pues Ay Ves aprendí a contestar Como tú ¿Tú dónde naciste? Yo soy chilanga Ala Ajá Ajá Pero dicen Pero dicen que ya nos van a quedar Porque ay pobrecitos Cómo sufrimos Qué barbaridad El día que me acaricies Lloraré Yo no lo dije Es una canción Víctor Sánchez Del DF Que cante Amor Eterno Dedicada a Lilia Gloria Y Víctor Sánchez Ya la cantó Es que estos son Ya son de los atrasados ¿Verdad? ¿Qué tenemos que poner? Llamados de los de ahorita ¿A quién? Mi fracaso Bueno, había que dedique la canción De mi fracaso A su mamá La señora Irene Ortega Sí Más Bueno, ahora vamos a darle a los nuevos Porque Sí Los viejitos ya están atrasados Ahorita saludamos a otras personas Perdón Rosa María Villalón De Apaxingán Sí, yo conozco a la familia Villalón Ponen a su disposición Diez mil metros de terreno Para la construcción del albergue Ya ves cómo hay gente buena en México Un aplauso Ay Qué bonito Aquí deja el teléfono Te dice Rosa María Villalón Que si gustas llamarle Y te digo, mira A veces yo conozco a los Villalón De allá de Parácuaro Han de ser familiares Apaxingán Y ellos han sido Ah, pues deja te digo yo Hace rato canté una canción ¿Verdad? De un cieguito Ese llamaba José Villalón ¿Será familiar? Es familiar, seguro Bueno, aquí tenemos el teléfono Para que se comuniquen después contigo La familia Landa Felicita el programa Felicita el señor Juan Gabriel Que cante La guirnalda Semia A ver, ¿cómo me la pongo? Porque Esa es para Para mujer, fíjate Imagínate, ellos dicen Estando yo sentada En la arena de una playa Viendo el mar Un hombre guapo No, de por sí Se siente muy orgullosa De cantar sus canciones La señora María Cristina Ley a Juan Gabriel Y que es un amor Que lo felicita Por su corazón tan grande Que está muy triste Porque no consiguió Ningún cassette Para grabarlo Híjole Se escapó un pirata Juan, ¿por qué me dices cosas? Pues sí ¿Por qué me dices cosas? Alicia Corchado Un beso Del tamaño del mundo A Juan Gabriel Y a ver Y que es Poco para ellos El programa Que este Porque es lo máximo Gracias, muchas gracias Roberto Landeras de Guanajuato Que quieren mucho a Juan Gabriel Lo felicitan por todos sus éxitos Claudia Hernández Felicita a Juan Gabriel Que cante Ya lo sé Que tú te vas La familia Hermosillo Romo De Aguascalientes Felicidades por el programa A Juan Gabriel Suspira antes de decir Juan Gabriel Es que me escriben aquí Que suspire antes de decir Estúpida de mí, perdón Entonces voy de nuez otra vez A vero por el programa Felicidades A Juan Gabriel Ay Que lo quieren mucho Y lo admiran mucho Te quiero mucho Así está bien señora Perdóname Lo vuelvo a hacer bien Para la próxima Margarita Vera Felicita a Juan Gabriel Cristina Estrada Felicita a Juan Gabriel Que cante insensible Ya está muy pedida Señora Guadalupe García A Juan Gabriel Por sus canciones tan preciosas Es un orgullo Tenerlo como compositor Y felicidades La farsante Te quieren La familia Aguilera De Veracruz A ver, espérate Te asaltaste Algo a ver No, oye Estás igual que Marco Antonio Muñiz Por el amor de tres No, perdóname Yo estoy mejor En lugar de Dios Por ser una gran señora ¿Ves? Sí Él está muy bien Él está muy bien Está muy bien Pero tú estás mejor Pero tú estás mejor Bueno, 15 minutos Aquí es que ella se salta Ella se salta que dice A Vero Por ser una gran señora Bueno, y vean Porque yo ya sé Ay, sí, ya sé No, ya sé que me saludan a mí Muchas gracias por todo esto Yo ya Me dijo la de Acahuato ¿Te digo por qué? ¿Te digo por qué? ¿Por qué? No, no te digo No, por favor No te digo No puedo hacer este programa en serio No he podido hacer nada en serio contigo Ya no vuelvo a ver A ver, dime por qué es Acahuato Ah, porque el 15 de agosto Todas las que son señoritas Llevan a la Virgen Va a estar difícil que la lleven esta vez La familia Aguilera de Veracruz Que Juan Gabriel dedique querida a la señora Aguilera Querida Y no Entonces llevan a la Virgen Y estaba una parada ahí diciendo Este, le dijo el cura Anda niña, yo no te veo a ti que cargues a la Virgen Muévete Y le dijo Es que yo ya, padre ¿Qué la cargaste? Yo no te he visto en estas paradas desde mucho rato Es que yo ya no soy señorita Pues así, yo ya Dijo la de Acahuato ¿Y cómo ya soy de Acahuato yo? Yo ya, yo ya Pero ya casi soy otra vez señorita Señora Martínez De Catepec Juan Gabriel que cante No vuelvo a molestarte No me hagas hablar de más Porque a mí se me sale la lengua sin querer Perdónenme Livia Chávez Que el señor está doblado de la risa Por favor Que si podría mandar un saludo A las enfermeras del tercer piso Y enfermos Ay, que por favor se porten bien con los enfermos Es mejor, perdón Sí, porque A veces No lo puedo evitar Sigue diciendo Tómenlo allá Por favor Bueno ya Saludos a la mamá y hermanas Y a Marilu Ayala Y a Juan Gabriel que es único Debo hacerlo Claudia de Hermosillo Sonora Que si Juan Gabriel puede cantar la farsante Por favor Antonio Hernández Que diga un mensaje para que cuiden a la naturaleza Por favor Claro, que bonito es Que en México cuidemos todos la naturaleza Sobre todo los árboles Porque son los pulmones de nuestro país Hay que sembrar un árbol Todo el mundo debemos cuidar La naturaleza No te rías No, ya no Sí, sí, sí Bueno, que no me puedo reír Sí, pero digo Es una cosa en serio, oye Ok Susana Moreno Le da las gracias por haber cantado Amor Eterno Ay, qué bueno Familia Valdovino Un saludo a Juan Gabriel Está grabando el programa Qué bueno Está como los de la... Familia Romero Ponce De Ciudad Madero Tamaulipas Lo consideran como de la familia Que si le puede mandar Un saludo a la señora Edmelinda Ponce de Romero Ella lo considera como su hijo ¿Me saquen de trabajar? ¿Tú qué? Si me consideran de la familia Que me saquen de trabajar Tú quisieras de veras que... Que te... Si hubiera alguien Alguna atrevida por allí Que dijera Ven Te casas conmigo Y te saco de trabajar Di la neta Porque mira Te están viendo muchas gentes aquí Y va a haber una atrevida Seguramente Y está cargada Porque para decirle a Juan Gabriel Que deje de trabajar Que ya lo mantiene O es individuo Pistola ¿Eh? ¿Qué dijiste? Mira mejor Ya canta La que quieras Yo me voy ¿Eh? O es Y está cargada Pero está cargada de dinero Cargada quiere decir mucha lana Ah Sí Sí me caso ¿Y dejas toda la carrera? Uno por dinero deja todo Hasta la familia Ya me tronó este María Dolores Reyes Saludo a Juan Gabriel Lo adora Es una persona bellísima Que haga unos ojitos Por favor Es de que poco me programa ¿Por qué? Es en otro programa, ¿no? ¿Qué? ¿Que hagan ojitos? Pues sí, ¿no? Híjole ¿Por qué? ¿Cuándo es el programa de loco? Qué bien Por favor ¿Ahí hacen ojitos? Bueno, así de Desde la emisión Es paisano, es paisano Pero claro Y le mandamos un beso Y un programa divino Y te mando un beso también Mira quién ¡Ay! ¡Ay! La sobrina de Pedro Infante Sonia Infante Saludos Muchas gracias, mi reina Ya sé que va a ir a Las Vegas a verme Todo su amor Porque apuntó aquí, ¿verdad? Ella compró el boleto antes Pero claro, ella se tiene el boleto, ¿verdad? Ella compró antes Ok, ok ¿Qué dice abajo? Que va a ir a verte a Las Vegas Ana, ¿ves? ¿Ves? Y yo nomás leía aquí arriba Pero nada más la invitaste a ella A mí no me has invitado Te juro que no la invité Y tampoco a la gente que pita Señora, ¿verdad que no la invité? Usted compró su boleto Qué gacho se siente eso de ver Mi reina, pero a ti te voy a invitar ¡Familio, Landa! Oye, mi reina, sí te voy a invitar No, gracias, ya A todos los que quieran ir Te lo juro Tú sí vas conmigo ¿A qué no vas? ¿A qué sí? ¿Me lo juras? ¿Ya? No, no me lo jures Lo vas a dejar grabado Lo vas a dejar grabado El programa y te vas a ir Sí Sí voy, sí, claro Por Dios Está comprometida Señora ¡Familio, Landa! Bueno, ya canta, Juan Ya haz lo que tú quieres En el programa Porque es tuyo verdaderamente No sé, tenemos varias canciones Perdón, ¿eh? ¿Cuál? El día que me acarices lloraré Te lo pido, por favor Voy a cantar El día que me acarices lloraré Que está muy insolicitada El día que me acarices lloraré Sí Y para la otra semana Les canto, querida Te lo pido, por favor Sí, es que no se va a acabar Nunca el programa O sea, seguimos de aquí Hasta la próxima semana Y no hay ningún problema El día que me acarices Lloraré El día que me acarices lloraré Juan Gabriel En Mala Noche, no Gracias, Juan Si preguntaras ¿Sabes qué por qué? Te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa Que no llegues a quererme Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acarices lloraré Te quiero tanto, tanto, que aunque quiera Dejarte, no olvidarte Dejarte, no olvidarte No podré Si tú quisieras dejarme Lo hubieras hecho De una de ya Pero es que hasta Pero es que hasta tú comprendes Que es muy difícil Otro encontrar Que a cambio De tus desprecios De tus desprecios De tus desprecios De de su amor Y mil cosas Te digo que a tu desprecios Yo me he acostumbrado Y es la verdad Y que tan solo con verte Y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor Que sufro Cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Te digo Que a tu desprecio Me he acostumbrado Y es la verdad Y que tan solo con verte Y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor Que sufro Cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Te lo pido por favor Te lo pido por favor Perfecto Sí Está muy bien Yo vivo muy feliz Y heel Yo vivoAS V 못 Cuando ¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Me la doy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ay, de mi vida Me la doy Pero no te dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, no, no Pero no te dejes nunca Ay, nunca, nunca Te lo pido por favor Y, nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, baby ¿Qué tal esa película, Juan? Ah, qué bellos recuerdos Qué bellos recuerdos, la verdad Mira, ahí estás, de mala Estaba yo, desde las pocas veces que yo he hecho de mala en mi carrera Fíjate Y fue en tu película, ¿cómo ves? Fíjate Era la mala de la película La mala Y fuiste la buena, porque la que mejor trabajó Qué emoción, la verdad, trabajar con Sara García, ¿no? Ay, divina, además una experiencia Ya me voy Jóvenes y de ellos estábamos ¿Por qué te vas? Ahora podemos quedar los dos como propietarios de la tienda ¿Qué te interesa, Anita? Una nueva vida Una nueva vida Una vida nueva ¿Quién? Tú y yo No, Lucía Contigo no viviría en un solo día bajo el mismo pecho ¿Te va este bien, Luis Alberto? Luis Alberto Después hiciste una telenova Con el nombre de Luis Alberto, de verdad Y yo, Lucía La Méndez ¿Cómo ves? Y me deja ahí plantada Claro Tú sí sabes que me mató No, señor Yo estaba haciendo la fajita Tú sí sabes que me mató Todo lo que tengo que hacer No hay nada, señor Por 500 dólares ¿Por 500 dólares? ¿Te gusta actuar, Juan? Sí No sé, pero me gusta No, sí sabes Eres un actor natural ¿Por qué no me gustaría verte sufrir? Los artistas sufren mucho No tengo otras ambiciones, mamá Yo quiero ser un artista muy importante ¿Tiene que ver algo Lo que se dice en las películas con tu vida? Tiene que ver Lo que se dice en las películas con tu vida Tiene que ver Trabajar mucho mucho Sobre todo Yo tengo el dinero entonces Si no vengo a vivir contigo, ya verás Y yo no te voy a dejar nunca Pero antes debes cuidarte Debes alimentarte bien Para que yo pueda trabajar a gusto Y no me preocupe Siempre aconsejas un buen alimento Hasta en las películas ¿Qué bueno que te habías estado buscando? ¿Un julio alemán? Sí Mira, Alberto, tú sabes Yo soy consejero académico De más de 15 muchachos Sí Tú eres uno de ellos Sí Normalmente los chicanos vienen Y me consultan sus problemas Pero tú no has venido a mí ¿Por qué? 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 Sí Sí, pero estás estudiando aquí Sí Incluso sé que conseguiste una beca Muy suave ¿Qué diferencia hay? Ninguna Diferencia entre un gringo y un mexicano Ándele ¿Sabes? ¿Estás muy besado? ¿Qué beso que hay? Pero mamá No quise molestarte Oh La lucha bella Mamá Qué buena tarea Lucha bella Y una de las buenísimas actrices que tenemos en México Grandes intérpretes de la canción Mamá Muy buenísima Muy buenísima Ya de mí le hagan como si te queremos Es una amistad muy grande con ella, ¿no? Sí, cómo no Es de mis mejores amigas Muy buenísima ¿Hay algún personaje que te gustaría interpretar en una película que te gustaría hacer? ¿De algún personaje que quisieras hacer, no sé, comediante o a lo mejor un policía o arrendero? ¿Otra vez? ¿Velador? ¿Otra vez? ¿Ya hiciste de velador y de barrendero? No, pero ya trabajé mucho, eso. Es cierto, eso nunca ni fuiste ni velador. No, pero no me había dado vergüenza yo. No, claro, porque si empieza uno desde donde empieza está bien. Sí. ¿Y si llega uno mejor? Pero a mí me gusta mucho la actuación, no sé, como te digo sinceramente, me dejo llevar porque soy muy obediente y si me dirigen, qué bueno, hago mucho caso. Y me va muy bien. ¿Y no te gustaría hacer una película, una telenovela, una obra de teatro? ¿Nunca has pensado en hacer ese tipo de trabajo? Nunca me han propuesto. Pero aunque no te propongan, tú no tienes ganas de realizarlo o a lo mejor de pensar que puedes llegar a hacer, por ejemplo, una comedia musical. Sí, me gustaría mucho. ¿Pero no la vas a hacer? Bueno, no he tenido la oportunidad, pero sí me gustaría hacerla. ¿Y interpretar algún personaje que nunca hubieras hecho en tu vida? También. ¿Como cuál? Como Superman. Ay, me encanta desde aquí. Mi vida, yo sé, a mí me habían dicho que gracias a ti Superman se hizo famoso. ¿Por qué? Porque cuando se te declaró lo mandaste a volar. Y sigue volando, y sigue volando. Una buena flor, muy discreta, pero muy buena. Pues ahí cuéntanos un chiste, Juan, mi amor. No, pues ya. Ay, sí, cuéntanos un chiste, ¿no? No sé, que venga a Cantinflas. Ojalá, me encantaría que vean. ¿No tú sabes ningún chiste? ¿Eres bueno para contar chistes? No me sé muchos chistes. ¿No? Pero, vamos, no me acuerdo. Me gustan mucho, pero no se me quedan. ¿Y eres malo para contar chistes o eres bueno? Malo. Malo, y yo también, yo soy pésima para contar chistes. Siempre empiezo por el final, nunca me acuerdo de ninguno. ¿Les digo tus llamadas? Sí. ¿Tienes mucha vista del altero que hay aquí? Ay. Ay, ¿verdad? Ay, un chorro. Cristina Torres del DF, te felicita. Que saludes a los niños Mitzi y Lucinito. Ese, ya lo dijiste. ¿Ya lo dije? Entonces, en el pasado, ¿no? Otra vez, al revés esto. Ah, no, no, ya, ya. No dije. No, eran otros tres. ¿Qué significa la canción Amor Eterno para ti? Esta no la había dicho. No. Una canción muy bella, pues tú que se la compuse a mi mamá. ¿Sí se la compuse a tu mami? Sí, la tenía descompuesta. Yo se la compuse. No puedo hablar en serio, de plano, no puedo. Felicita el programa Juan Gabriel, que le manda muchos saludos a Norberto Hilario. Mucho. Ves, vayas, ves, que canta el Noa Noa. Sí. Sí. El Noa Noa. Operadoras del DF. A ver, platícanos del Noa Noa. Ah, yo trabajé ahí en el Noa Noa. ¿Sí? Cuando estaba muy chavalito. ¿Y sigues yendo? No, ya no. ¿Puedo saludar a alguien, no? Bueno, he ido muy de vez en vez. Ajá. ¿Verdad? Pero, pues, como siempre ando trabajando. Pues sí. Vives arriba de los aviones. ¿Que te dañen los aviones? No, mañana tú me estás mandando en uno. Ay, Dios mío. Por cierto, de verdad, ahora sí ya hablando en serio un poquitito. Bueno, quiero agradecerte a ti, ya te agradecí mucho, pero quiero que sepan, de verdad, que Juan Gabriel se quedó aquí en México para hacer el programa directamente. Están todas sus gentes esperándolo porque mañana tiene una presentación en Aruba. Se va muy temprano, sale a las seis o cinco de la mañana para allá y solamente y exclusivamente se quedó para el programa. Y de verdad te lo agradezco, pero mucho. Yo corto y ya saben dónde me... Selena López, de Culiacán, Sinaloa. Que se pueda cantar en las Mañanitas, Juan Gabriel. Y que te admiran mucho y que te quieren mucho y que bailes, por favor. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Selena, felicidades. Muchas. Abigail, Abigail Kovac. Como mi tía. Abigail Kovac. Abigail. Manda un beso muy cordial a Juan Gabriel y que es una gran admiradora suya. Agustina Vendaño del DF. Habló su compadre. Toda la banda le manda un saludo y un beso.